Bienvenidos a su casa, bienvenidos a la sexta y al mejor fútbol trofeo, Santiago Bernabéu, Real Madrid-Peñarol con estos dos onces. El Real Madrid que va a formar con un once lo más parecido a su primer equipo titular para la Liga frente al Mallorca en la primera jornada y es este. Casillas en la portería, Las, Ramos, Carballo, Marcelo en defensa porque Arbeloa está tocado. Quedira, Xavi Alonso, Cristiano Ronaldo, Canales y Osil en el centro del campo en la media punta. Canales y Osil podrán ir permutando también. Arriba el Pipa, Higuaín en el Peñarol, Sebastián Sosa en la portería, Aguirre Garay, Alcoba, Rodríguez, Albín. Centro del campo para Marcelo Sosa, Areva, Los Ríos, Nicolás Domingo, Stoyanov, Martinuccio y Pacheco. Muchos viejos conocidos también en el Peñarol, en el Real Madrid del primer once. Enseguida estamos aquí para el arranque del primer partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Hasta ahora. ...sucia del balón de los centrales contrarios. Bueno, pues va a arrancar el partido. Ahí está el primer balón que va a tocar el Real Madrid a la izquierda. Ahí están, Higuaín y Canales. Mira, por lo pronto Osil ya lo hizo el otro día. Sí, se va a la izquierda. Luce de momento el 26 está a la derecha y Cristiano a la izquierda. Yo te transformo a Osil. Cuando entras sobre todo por la banda izquierda, la movilidad es lo que te mata de Osil y de los jugadores desde el corte. Arranca el partido. Y él desde la izquierda hacia la diagonal para adentro y por la derecha suele ser letal. Bueno, ahí está la pelota para Ramos. Ramos juega el balón a la izquierda. Ya conduce el Real Madrid. Ahí viene Cristiano, bicicleta de Cristiano. La quiere dar a Canales. Canales entre tres. Le roba la pelota. Sale rápido. Trata de hacerlo ahora. El Peñarol juega el cuero por dentro. Ahí está descargando el esférico para Rodríguez. El cuero que va para atrás. Otra vez maneja el Peñarol. Viene el equipo uruguayo de Montevideo. Toca la pelota para Rodríguez. El cuero que va hacia la izquierda. Ahí aparece Albín. Albín juega para Pacheco. Pacheco presionado por Laz. Toca la pelota de Higuaín. Otra vez Laz. Laz para Kedira. Kedira quiere meter la pelota arriba. Ahí está jugando para Xavi Alonso con el 14 recuperado. El dorsal que lucía también en el Liverpool. Y Laz en corto para Carballo. Importante estos primeros minutos. Sobre todo ya lo vimos en Alicante. Aunque Kedira con mayor confianza, con mayor movilidad, menos espeso para jugar y complementarse con Xavi Alonso. Y después los primeros minutos de Canales y Ozil en el Santiago Bernabéu. Por cierto que juega Laz en el lateral derecho. Todo el mundo pensaba que sería Arbeloa. Decían que tenía un golpe en el tobillo. Pero hemos podido confirmar que no. Que es decisión técnica de Mourinho. Bueno. Ahí viene Ozil. Metía el pase en profundidad para Canales. También la carrera de Cristiano Ronaldo que se quejó. Dio un agarrón. El curo que va otra vez para el Peñalol. Juga en la derecha. Ahí intenta llevársela. Recupera otra vez la pelota rápida Xavi Alonso. Que cambia de frente. Buen balón para Higuaín. La mata con el pecho. Lateral del área del Pipa. Ahí en cara. Se interna. La pone. No llega el balón a Ozil. Ozil. Recupera el Peñalol. Sale a lo por dentro. Toca a Pacheco y se va. Ahí viene Pacheco. No lo va a cazar. Recupera Ramos. Repide de Xavi Alonso. Un jugador que te la pone siempre con ventaja al pie. Estamos viendo la movilidad de Ozil y seguramente también de Cristiano. Abandonando la banda. Se mete entre media. Y coge el doble pivote siempre la espalda. Y también Higuaín. Higuaín no está siendo una referencia fija en el centro. Sino que se cae a la derecha para que esa posición en el medio la puedan ocupar los hombres de la segunda línea. Mira, de nuevo estamos viendo ahora Canales, Quique. Que Cristiano se queda ahí. Sí, como lo mismo que hicieron el día de Múnich. Canales, Cristiano se queda liberado de defender. El equipo se queda con dos hombres adelantados. Higuaín y Cristiano. Y es Canales el que tiene que ir a trabajar en la izquierda. Para ayudar a Marcelo. Ahí está la pelota para Quedira. Quedira, Ozil. Atrás del cuero para Carballo. Carballo combina con Xavi Alonso. 1-2, 1-2. Prácticamente a un toque y por eso liberan ahora el campo hacia la izquierda. El lado débil ahora de la defensa de Peñarol. Viene Marcelo. Marcelo, la brasileña por detrás. Va a tocar rápido ahí. Rápido para Xavi Alonso. Fácil. Buena combinación ahora con Canales. Viene Xavi Alonso. Le pegó al palo el rechazo de córner. Fíjate cómo se están complementando perfectamente. Ahora mayor libertad de Xavi Alonso. Llegando mucho más adelante para probar el disparo. El cambio de orientación y sobre todo Quedira quedándose unos metritos por detrás. Será ese intercambio, ahora va tú, ahora va yo, muy importante. Xavi Alonso saca el córner desde la izquierda con la pierna derecha. Ahí viene Xavi Alonso, pierna cambiada. Balón que se va cerrando. Y Higuaín al final atrapó abajo Sebastián Sosa. Sabes el aspecto físico de Peñarol. Yo creo que en el devenir de los minutos y bajo la presión e intensidad que le va a meter el Madrid, va a pasar unos minutos, tal como vayan transcurriendo, mucho más difíciles. Nos piden que saluden también porque nos están siguiendo a través de lasestadeportes.com Marcelo, Marcelo con canales, recupera Ríos, Ríos hacia atrás. Toca otra vez Alcoba, la pelota que va por dentro. Ojo que puede ganar la Quedira, Quedira muy atento, toca de primera a Cristiano para Quedira. La pared a punto de salir, recupera la pelota. De nuevo Sosa abre la derecha al campo, balón para Aguirre Garay. Ahí toca hacia arriba, intenta zafarse. Esto ya no, se la deja en cortito. Balón que mete en profundidad buscando a Pacheco. La peina no puede controlar, balón para el Peñarol. Ahí Carvalho tiene que hablarle a su compañero, decir que está solo, que está de frente y deja pasar el balón. Y no entrega el balón, al contrario. De momento están jugando Quedira y Xavi Alonso en la misma línea. Se reparten el ancho del campo. Quedira un poco a la derecha, Xavi se escola a la izquierda. Sobre todo cuando no tiene el balón. Cuando tiene se van intercambiando y ahí sí que ya juegan escalonados. Tienen que estar muy pendientes cuando no caen en banda derecha Ozil o en banda izquierda del propio Cristiano o Canales. Ahí juega la pelota el Peñarol, balón que mete en la frontal. Buena cobertura ahora, buena ayuda de Ozil. ¿Quién dijo que no trabajaba la pelota que va para Ríos? A día de hoy quien no trabaje, Antonio, está difícil. Sí, difícil en cualquier equipo. Yo tuve un grande. Ahí está Carvalho, Carvalho para Ramos. Ramos como central zurdo que jugó fantásticamente bien la temporada pasada. Estuvo brillante en esa demarcación. Aunque con la selección como lateral ha ganado el Mundial. Balón en la derecha. Ya corre hacia esa posición. Bien, esto ya no. Quiere soltar el cuero. Ahí está Ozil tapando. Retrasa la pelota y maneja el Peñarol. Bueno, yo creo que ya hay que olvidarnos el resto del partido. Cristiano, Ronaldo, Canales y Ozil van a estar todo el partido cambiándose. Por lo menos mientras estén en el campo. Buena apertura de Sosa. Qué bien del juego. No se lo olvida. Balón en la derecha. Y el pase de Stoyanov sale desviado directamente a corner. Están atentos a ver las veces que cae Cristiano a una de las dos bandas. Se juega mucho más tranquilo y más fresquito jugando por detrás del pivote del equipo contrario. Yo físicamente a Canales lo veo mucho más participativo y fresco cuando él es el encargado de estar por detrás del pipite guay. Juega el cuero. El saque de esquina. El equipo uruguayo. Seis minutos de la primera parte para dar un primer palo. Stoyanov, Stoyanov, qué rápido armando la pierna. Diene un látigo. Balón otra vez. Que gana en el autopase de Cristiano. Cristiano le dice a Ozil dejado a mí. Cayó Cristiano. Hay falta a favor del Madrid. De momento Mourinho no se ha sentado, ¿no? No, no. Desde el primer minuto se ha puesto de pie, las manos en la cintura o dando instrucciones. Vamos, es el rey de la banda. La gente aquí al lado del banquillo hace más fotos al míster que al partido. Peloto otra vez que maneja el pipa Higuaín. Retrasa el cuero para que diera. No hemos podido hablar de lo del 9 en la previa. Hablaremos durante el partido, por supuesto. Hoy el 9 del Real Madrid es Higuaín. Pero Benzema el otro día demostró con dos goles que se ha despertado. Cristiano para Marcelo. Marcelo Higuaín. Gol, 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 gol. Fuera de juego. Está invalidado y ha levantado el banderín. El asistente de Ramírez Domínguez. Está invalidado pero la jugada es vertiginosa y rápido. Y lo ha hecho bien Marcelo. Ha levantado la cabeza y ha dado el valor al compañero. Y sí está metido. No se ha obsesionado con el remate sino que ha dado la opción más lógica. El equipo a la hora de tener la pelota, la transición. Tienen que tener mucho cuidado con ese tridente del Real Madrid porque salen muy, muy veloz. Fíjate, la primera de cambio. Un error ha supuesto la primera ocasión que por centímetro no adelantaba al equipo madridista. Ahí está Ríos, me recuerdo. O sea, por ahí el jugador no me sale el nombre ahora mismo. Lo tengo en la punta de la lengua. El que jugaba también de medio centro en la Real Sociedad. Oceano. No, jugó con nosotros en el Atlético de Madrid luego. Sí, es verdad. Jugó con vosotros. Se lesionó del tobillo. No caigo ahora mismo del nombre. Bueno. Ahí está Canales. Canales jugando la pelota para Quedira. Quedira en el círculo central. Toca la pelota. Juan Gómez. Juan Gómez. Yo iba a decir Gómez, pero Gómez no me sonaba solo. Tenía que tener uno de los míos. Uno de los míos. No me acuerdo de él, por el amor de Dios. Ahí está Lás. Lás, la bone muy pasada. No va a llegar el Pipa Higuaín. La pelea. Por aquí Regará y le tapa bien. Retrasa la pelota. La saca para Marcelo. Domina absoluto del Real Madrid de Mubriño. Ahí está Sabio Alonso para Canales de primeras otra vez. Atrás la pelota de Osil. Osil. Ahí va a encarar. Viene el Pipa. El Pipa la pica. No está nadie al segundo palo. Cristiano se fue al primero. Aprovechar que Cristiano iba al primero, él a coger y va al segundo. Claro. Han hecho prácticamente el mismo movimiento. Estamos viendo que cada vez que llega a tres cuartos el Real Madrid siempre crea peligro. Sobre todo por la velocidad y el talento que tiene arriba. Y los uruguayos sufriendo en estos minutos. Todo que de primera. Cada vez que tocan de primera además están muy acostumbrados. Son jugadores que tienen técnica individual y confían en su toque de primera. Esto ya no provocando con esa velocidad que ya demostró tanto. Sobre todo en el Cádiz. Sí. Jugador muy, muy, muy veloz. Al principio parecía que iba a realizar otras cosas. Porque fueron muy buenas las sensaciones. Y después se fue diluyente. Juega la pelota Xavi Alonso. Alonso al que por cierto no es fácil buscarle compañero, ¿no, Ortego? Bueno, a él le gusta jugar solo. Pero ya el tiempo le ha dicho que se tiene que asociar con alguien. En el Liverpool se asoció con Mascherano. En la selección se asocia con Busquets. Y aquí va a tener este año un nuevo compadreiro de Fatigas. Que yo creo que va a ser Quedira. También se ha asociado con Lasz, con Diarras. Se ha asociado con mucho ya. Pero ahí evidentemente él, yo creo que se está encontrando más cómodo con Quedira. Quizá porque Quedira es uno de los pocos jugadores que sabe jugar en el doble pivote, ¿no? Sí. Es tan bueno, Antonio. Si es que hace bueno el que tiene al lado también. Canales. Se la da ahí Lasz. La pelota que va otra vez hacia la derecha. No va a llegar Cristiano Ronaldo. El rechace favorece a el Real Madrid porque hay saque de esquina. Eso hay que tener siempre y es muy importante. Movilidad cuando tiene el balón. Pero una de las risas de Mourinho es cuando no lo tenga. Tanto Quedira como Xavi Alonso deben de estar ocupando espacio. Al igual que los tres mediapuntos. Veíamos la entrada de Sosa repetida sobre Canales. Vaya ritmo espectacular con el que ha arrancado el Real Madrid. Estamos sobre el fondo donde hay más aficionados uruguayos del Peñarol. Y pierna cambiada también. Ozil. Ozil saca el córner por la parte derecha. Lo mete el segundo palo. Cabecea Alonso al final. La saca Río. Y el cuero que sale repelido a la derecha. Ojo a la contra del Peñarol que es letal. Ahí juega de nuevo la pelota hacia la derecha sobre Marcelo. Ojo Marcelo que descuida la espalda. Cae ahí. Esto ya no. Bien esto ya no. La pone y que... Lo bueno que es leer y anticiparse a lo que puede ocurrir. Y que el Casilla corre el riesgo de que Stoyanov le pueda pegar con la parte externa. Y marcarse por el primer palo. Sin embargo él adelanta un metrito y corta el centro de Stoyanov. Juega la pelota para Cristiano Ronaldo. Va a encarar. Ahí está el lateral del área. Viene Cristiano. Cristiano por dentro. Se interna. Chuta. Se cerró al final. Perfecta la defensa sobre él. Va a sacar el cuero atrás. Ahí toca Ramos. Ramos para Quedira. Quedira para Lasz. Aguanta con dos líneas de cuatro claras. Es el Peñarol por detrás de la bola. Sí. Y muy juntita las dos. Pero la de atrás. La más retrasada. Siempre fuera del área. Sufriendo mucho sobre todo con la velocidad del Pipita y Cristiano. No solo ello. Cualquier club. Cuanto se adapte y se acomode la gente excepto el campo. Madrid tiene arriba lo que tenía prácticamente la temporada pasada. Pura dinamita. No nos engañaron. El Pato Sosa, el número 18. Es el más defensivo de los dos medios centros. Mientras que Arevalo Ríos es el organizador del equipo. Es el primer partido de la temporada para el Peñarol porque el torneo de apertura uruguayo que tenía que comenzar el 14 de agosto se aplazó por una huelga de árbitros. Juega la pelota otra vez el Peñarol. Sale desde la cueva. Mete el pase en profundidad. Ahí quiere buscar arriba a Martinuccio. Martinuccio al final la sacó Lasz que está cumpliendo de lateral derecho Ortego. Sí, no se va a complicar la vida. Él es rápido. Conoce la posición. Y él ahí no va a tener problemas para jugar siempre que Mourinho lo diga. Saca en la izquierda. Ahí quiere meter el cuero. Pero Albín vuelve a despejar bien Carvalho. De estado de ánimo. Yo creo que si está centrado al Real Madrid le va a dar mucho como le dio en su llegada. Si está desanimado y piensa que no va a jugar. Y vienen cantos de sirena de la Premier. Mira, 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 va a engarrar. Ahí arranca Higuaín. Viene el Pipa contra el Mundo. Y el Pipa se va de uno, de dos. Aguanta hasta Cristiano. Viene el Pipa. Ojo que jugador. Al final se quedó enganchada la defensa con la bola Rodríguez. Y el balón va para las buenas. Jugado del Pipa a Higuaín. Y esto es lo que le gusta también a Mourinho. Atacan y defienden once. Sí, pero estaba demasiado solo él. Demasiado solo porque Cristiano por más que quería llegar. El Higuaín más fuera. Por más que quería llegar Cristiano estaba muy alejado. Le había pegado a Higuaín como 20 metros por delante del resto. Pero digo que ha hecho bien la primera parte. Porque Mourinho no quiere cinco defendiendo y cinco atacando. Entonces estaban defendiendo los diez. Y por eso solo se fue Higuaín arriba. El orden fundamental. Cuanto se rompa y se convierta en cinco contra cinco. Es todo lo contrario a lo que quiere Mourinho. Que de nuevo, mira Mourinho ahora. Prácticamente se mete en el campo. Casi empujando a Lass a presionar más arriba cuando estaba fin. A que le toquen la banda de Mourinho. Fíjate como con Saki. Otro que no hemos citado antes como grandes entrenadores del diálogo. Tiene fijación con Lass. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Recibiendo unas bonitas. Fíjate, el resto de los partidos amistosos. Estaba sentadito con la libreta. Apuntaba. Hoy todo el rato de pie en el área técnica. Hablando con uno, con otro. Es verdad, sin libreta, Kiko. La tiene en el bolsillo. Porque es pequeña, no como la de Van Gaal. Bueno. De su maestro, ¿no? Uno de sus maestros, Luis Van Gaal. Estaba hablando también Kiko. Nos mencionó que Niegos, ahora Niegos, el que jugó por el Atlético de Madrid. Saki lo tenía frito. La crónica de los partidos siempre era. En el primer tiempo se le vio muy nervioso. En el segundo tiempo el chaval se destapó. Y jugó más de... Una tranquilidad con Garrigo que no vea. Madre mía. En la segunda parte le tocará a Marjero. Bueno, nos encanta el fútbol. A ti también. Ahí está jugando la pelota. Xavi Alonso mete el centro para Higuaín. La baja Higuaín. Canales. En dos tiempos Sebastián Sosa. Precioso. Y preciso todo. Pase interior muy bueno de Xavi Alonso. Dejada del tipita. Y muy bien que le pega a bote pronto el chaval. Y la defensa del Madrid muy adelantada. Sobre todo los dos laterales. Lasz y Marcelo están jugando prácticamente siempre a la altura de los dos medios centros. Juega la pelota. Se quiere marchar Cristiano Ronaldo. Está muy duro sobre el marcaje sobre él. Arranca Osil. Osil se va por velocidad. Al final le cortó bien ahora a Aguirre Garay. Recupera esto ya no. Balón para el Peñalol. 14 de la primera parte. Parece que llevamos ya 40 minutos, Kiko. Quizá el jugador más desaparecido por ahora. Osil el que menos está entrando en juego. Mucho más participativo. Canales. Pipita. Quedira. Xavi Alonso. Con gran movilidad y toque. Pero el alemán poco lo estamos viendo en estos minutos. Van llegando los mensajes también de Emilio Baza. De Miguel Ángel Lazo. También de Calabrés. Todos siguiendo el partido. A veces también de la sexta. Ahí os quiero durante toda la temporada que está a punto de arrancar. Próximo lunes 10 de la noche. Desde mucho tiempo atrás estaremos en el Calderón. Menuda olla para el Atlético de Madrid. Sporting de Gijón. Tenemos gran examen. El nuevo grande. Ahí la Supercopa en Mónaco ante el Inter de Milán. Vamos a ver si levantamos. El Inter de Benítez. Es el hombre que ha sustituido en el banquillo a Mourinho. Otro campeón de Europa. Ojo el paso en profundidad para esto ya no. Sale Iker. Viene Iker. Directamente fuera. Tornadero de cabeza. Mira la libreta de Van Gaal. Mira la de Mourinho. No de Mourinho. Esa es la de Mourinho. Esa es la de Mourinho. Son parecidas de tamaño. Sí, te iba a decir. Ha subido el tamaño. Sí. Estos días en los amistosos tenían una pequeñita. Era la que iba apuntando cosas. Tenían la libreta del periodista. Pero de las ruedas de prensa y de la zona mixta. Pero vamos. En este caso ha sacado un libretón. La de hoy es magnética y todo eso. Tiene imanes para mover a los hombres. Es que queda... Estamos en la cuenta atrás, Ortego. Que ya llega aquí. Este es el último. Y yo diría, más que ensayo, ya es como... Es la apuesta de largo. Es un piloto, que decimos en televisión, ¿no? Sí. Es un cero. Esto ya... Con público. Con público. Esto vale ya, ¿eh? Con público, fíjate. Un perrabeu lleno, ¿eh? Esto no es un control. Esto es un examen ya. Oficial no es. Pero es como el de la Alianza Arena frente al Bayern, ¿no? A la primera, Canales, a la primera. Se había hecho el de Marquez muy bien Cristiano. Pero dudó... Se van asentando ellos, ¿verdad, Kike? Un poquito al principio con las pérdidas. Era el gran problema que estaba teniendo el Peñarol. Pero poco a poco Sosa, Ríos... Sufre mucho la pareja de centrales. Pero poco a poco. Bueno, sorpresa. Que no nos gusta, además. Ha caído el Sevilla 3-4 en su casa en el Pizwan frente al Sporting de Barra. ¡Madre mía, qué pena! 3-4. Tendrá que jugar, eliminado de la previa de la Champions, tendrá que jugar la Europa League. Un equipo menos en la Champions. Un grande como el Sevilla, que se ve obligado a no estar en la Champions. Solo tendremos al Real Madrid, al Barça y al Valencia este año. Es que, fíjate, es el trabajo de una temporada entera. La pasada. Y económico, ¿eh? Y económico. El presupuesto del Sevilla. Económico es mortal, ¿eh? Para el Sevilla. El 20% del presupuesto, ¿eh? La gente creo que ha acabado gritando en el Pizwan, súbeme el carné del nido, porque piden mejores fichajes, ¿eh? Claro. Cuando se pierde. Claro. Ya empiezan a... Pero además el Sevilla siempre se ha caracterizado por traer buenos jugadores a buen precio. O sea que no. Vamos, será de los equipos que menos se pueda quejar. Lo que pasa es que la impotencia. Todo el mundo, yo creo que subestimó en algo al Sporting de Braga. Y fíjate después, como en el partido de ida y de vuelta, no lo hemos visto. Oximizar recursos es lo del Sevilla. Sí, sí. Les enseña a los grandes. Por ejemplo, el Real Madrid este verano ha fichado a los que podrían, ¿no? Valer más millones la temporada que viene la otra. Es el mejor ejemplo de... A menor precio, ¿no? Sin competir en las mismas condiciones, digo. Madrid, Barça y el resto, ¿eh? Que ya sabemos que no están al alcance, por lo menos en presupuesto. Ahí viene el As. Primer palo, no hay nadie. Al final la pelota para Aguirre Garay. Llegaba ya Osil. Y el cuero que sale para... ¡Ojo que ha robado Osil! Osil se la pasa por detrás, aguanta. Toca ahí para Xavi Alonso, donde le gusta el piquito del área. Buena ayuda ahora desde arriba directamente a córner de Pacheco. Sacará el Madrid, que se viene sobre la portería de Peñarol. Fíjate que es importante cuando el Real Madrid roba en tres cuartos. ¿Por qué? Porque tanto Osil como Canales son más de talento y no son muy veloces. Cuando roban muy atrás, si Cristiano y el Pipita se la juegan en individual, Osil y Canales es muy difícil que lleguen con ello arriba. Son mucho más veloces los dos puntos. Osil sabe que es su partido este. Ahí viene Osil. Primer palo la sacó Río. Ahí otra vez de cabeza Xavi Alonso para que ahora vuelva a colgar. Osil. Buen pase de Osil, templadito. Segundo palo. Ahí cabecea Ramos. Quería hacer segunda jugada para que viera. Se anticipó la defensa de Peñarol. Sacará el Madrid de banda. Y el Real Madrid que toma muchas precauciones defensivas en los córners a favor. Cierra hasta con tres hombres. Cierran Marcelo, Lasz y Carvalho. Bueno, Carvalho en esta ha subido al ataque, en la anterior no, en este córner. Otra vez la pelota para el Real Madrid. Juega Xavi Alonso. Viene Marcelo. Marcelo en la diagonal. Marcelo se la adelantó demasiado. Se tiró abajo a Aguirre Garay. Recupera. Bien Xavi Alonso para Canales. Canales entre líneas. Abre la derecha para Lasz. Ahí se mueven Cristiano y Guaín. Que pueden hacer mucho daño porque se supone que esa demarcación lo ocupan Canales y Osil. Pero si ellos empiezan a ocupar también, yendo y viniendo, descolocan a la defensa. Como ahora Canales. Es decir, en ese flip-flag, ¿no? Ortego es donde el Madrid puede hacer daño. Esa movilidad constante de los hombres de la media punta. Tiene que hacer mucho daño a los rivales. Porque nunca tienes a ninguno fijo. Y encima siempre te enfrentas como defensa a uno diferente. Que tiene distintos conceptos. ¿De quién son esos pies? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Mamadou o no Drenthe, ¿no? De Drenthe. Me gusta jugar. Drenthe con la cara de Dudek. Está implicado, ¿eh? Por cierto. Por cierto. Noticia que les confirma la sexta de deportes. Está Alexis Ruano ya como nuevo jugador del Sevilla. Confirmado. Confirmado que el Valencia... Acaba de firmar hoy al Sevilla. Lo vende. Lo vende todo, ¿no? Qué bien. Pero bueno, compra también, ¿eh? Porque ha comprado Duris, ha soldado, Topal. Sí, pero por un 10% de lo que trinca con Silva, Villa y compañía. No contaba para nada para Emery. Y era el quinto central de la plantilla. De hecho, lo ponía de lateral. Sí. Kiko, ¿te acuerdas, no? Un futbolista que en el Getafe es una temporada maravillosa. Y un jugador que con una salida de balón y entre lesiones no ganó nunca en regularidad y continuidad. La noticia... Un futbolista, una expectativa buenísima. La noticia que apuntábamos ya en distintos medios y también en la propia Sexta hace algunas horas, pero que se confirma. Ahora que se prepara el Mallorca. Bueno, pues... Por el tiempo de algún dinero que trincan de... ¿Eh? El Valencia del Sevilla van a por Rami, Nuno o alguno de estos. Vamos a ver. Qué malo es, Kiko. No, no, no. Que pongo la oreja de vez en cuando en algún sitio. 20 minutos de la primera parte viene el Peñarol. Ahí está Pacheco, que es el que las pone todas. Pacheco y también está Soyanov. Pacheco tiene un guante. Atención al golpeo de Pacheco. Ahí está Casilla bajo palo. La barrera que se empieza a adelantar. Ahí viene Pacheco a la barrera. Siempre lo decimos y lo vamos a seguir diciendo. No está nunca a la distancia. Ha sido Cristiano, ¿eh? En el cada uno que se instauraba. Le pica, le pica. Inteligente. Buscaba el palo derecho de Iker Casillano. Exacto. Es Cristiano, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ya en juego a la pelota para el propio Pacheco. Tiene la opción de abrir el campo. De tocar hacia atrás para Albín. Albín se le echó encima a Quedira. Falta a favor de Peñarol. Se asentaron. Yo creo que hay un problema que tiene por el momento el Madrid cuando es poseedor de balón. Teniendo auxilia a Canales deben de elaborar un poquitín más el juego con jugadores de tanto talento. Y no jugar tan directo. Tan perpendicular. Sí, se cuela bien Albín ahí. Es más pequeñito, más rápido que Quedira y le gana bien la posición. Para que luego el otro cometa la falta. Ojo, el balón muy cerrado. Metió los puños Casillas. La pelota a la frontal. Quiere engancharla a Domingo. Directamente a saque de esquina. ¿Qué pasó contra el Hércules de Alicante? Un centro muy parecido en el que Adán se quedó a media. O sea, esta es más cerrada. Pero fíjate que de nuevo entraban tres jugadores de Peñarol solo al remate. Muy bien Iker que se anticipa. Pacheco, este es el Pedro León. Pega de categoría la pelota. Como baja. Es un delantero. Lo tiene que agradecer muchísimo. Que la pelota no vaya flotando mucho en el aire. Que no se suspenda demasiado. Porque ahí empiezan a salir el portero. Los centrales anticipan. Ojo, el balón. Primer palo. Juego desayunada. La saca a Lash. Recupera el cuero. Pero hay falta del francés. Lo hemos dicho muchas veces. André. Tú puedes tener a los mejores rematadores del mundo. Porque si no tiene alguien de la escuela de Pedro León. De Mitch, de Milinkos, Panti y compañía. Pues muy bueno que tenga tres tíos de 2-20. Es difícil. La falta sobre el central. Sobre Alcoba. Aquí está Ortega haciendo sus notas sobre las jugadas ensayadas. El córner en contra. ¿No? Sí. Para la pizarra que luego nos saca en marca. ¿No? Ahora podemos ir comentando muchas cosas. Porque es un técnico nuevo. Y todo lo que veamos de él es novedad. Nos saca en marca ya la sexta. Porque lo vamos contando durante los partidos. Arranca la mejor liga del mundo. Yo quiero ahí. Balón. Segundo palo. Atrapó Iker. Como habéis estado siempre. Juega la pelota arriba. Ahí viene el Pipa Higuaín. Presiona Stoyanov. Ahora cae descolgado Stoyanov. Buena pelota. La pone Osil. El pase picadito templado. La deja Cristiano. Balón para Canales. Qué intención tenía Osil con ese balón. Sí. Desde aquí lo estábamos viendo perfectamente. Pero claro. Movimiento. Rapidez de Cristiano. Jugador con talento con el balón. Lo normal es que el pase sea bueno. Será que era un poquitín cortito. El Madrid al defender con todos. Hasta que luego llega al área contraria de Cuesta. Porque tienen que salir todos de su área para apuntar el contragolpe. La verdad que han salido muy bien Cristiano, Canales y Osil que era el lanzador. Tiene que robar en tres cuartos. Se roba muy atrás a la hora de coger el Pipita. O paran. Dan la pausa del tiempo o no. No le da. A balón parado. Se meten todos atrás. Pues entonces a balón parado es muy difícil montar un contragolpe desde atrás. Lo que se está viendo es un Real Madrid más ordenado a lo largo de la pretemporada con Mourinho. La presión según partidos. Quique porque ha habido partidos en los que no se ha visto esa presión en tres cuartos de cancha. Ellos presionan en tres cuartos de cancha el Real Madrid cuando pierde el balón. Intenta recuperarlo a la primera. Si no le recupera a la primera encima enseguida hace repliegue a su campo. Hace repliegue y luego ya a partir de digamos que la segunda línea es en campo propio. La primera en campo contrario. Ahí viene Cristiano para Lash. Lash. Intenta marcharse. Se va Lash. Jugador de Lash. Había salido dice el asistente. No vale. No vale. No protesta Lash con lo que sí debía haber salido. Pues lo ha hecho muy bien. Se ha metido por un espacio mínimo reducido que había. Protesta Mou que no lo ha visto claro. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Se ha metido ahí. No sale entero el balón. Tiene que salir todo el diámetro. Yo veo que no creo que salga entero. Fíjate. Presidente de honor y presidente del club. Por cierto vemos en esa imagen que se está jugando con el balón de la Champions. No con el de la Liga. Cosa que hemos visto en otros partidos y en otros equipos. Por ejemplo el Barça se ha ensayado. El Valencia. Estamos viendo la pretemporada en la sexta. Ahí está. Kedira. Atrás para Carballo. Carballo con Xavi Alonso. Hace el desplazamiento raso largo para Ebao Sil. Hay falta sobre el alemán de origen turco. Recupera Higuaín. Saca rápido. Viene Canales. Canales para Marcelo. Otra vez Canales. Canales 1, 2. Pisa y toca. Balón a la derecha. Cambio de frente para Cristiano. La espera. La mata con el pecho. Arranca. Ahí Cristiano. Quiere marcharse de línea de fondo. De momento se frena. Pisa. Aguanta. Le salen dos. Uno por detrás. La pone Cristiano. ¡Qué balón le ha metido ahí a Canales! Que cae. Reclamo penalti al Bernabéu. Parecía imposible ya que sacara el centro. Es que parecía imposible ya el balón. Cerrado, cerrado con dos hombres delante. ¿Cómo has metido ahí el interior, la rosca, para meterle un baloncito a Canales en el área pequeña? Que era medio gol. Está viviendo el partido intensamente también el público del Bernabéu, porque ha arrancado con mucho ritmo, ¿no? Va cayendo también por minutos, pero luego vuelve a activarse con esta última jugada. Sí, sí, sí. Sobre todo también los 350 seguidores de Peñarol que se encuentran hoy aquí también en el Bernabéu. Es que está lleno a reventar, ¿eh? La gente tenía ganas de fútbol y se nota. La manja, ¿no? Tiene que ser. Estoy viendo ahora un movimiento en el que acumulaba mucha gente. El centro buenísimo de Cristiano ahí en la repetición. Pero vemos la acumulación en banda izquierda del Real Madrid por parte de él. Mira, 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 el autopase de Cristiano muy ambicioso al final. Va a recuperar el propio Cristiano con ayuda de Lasz. La echó fuera. Martinuccio sacará al Madrid. No le eche la bronca al asistente, Cristiano. Tiene tres compañeros y la guerra por tu cuenta. Tienes que jugar a intentar elaborar. Tiene jugadores como Canales y compañeros. Aquí parece que se había ido. Aquí parece que se había ido la bola. Me duele a lo difícil. Entre una imagen, estamos aquí viéndola. Y el otro. Y depende de la toma, de la posición de la que se recoge. Viene Canales. Le metía el pase ahí. Raso en perpendicular a la frontal del área. Buscando al Pipa Higuaín. Recupera al Madrid. Viene otra vez Marcelo. Eso es lo que también estamos viendo. Que el Madrid recupera rápido la bola, Quique. Sí, porque adelanta mucho las líneas. Juega el equipo conjunto. La defensa achica hacia adelante. Y el centro campo también achica hacia adelante. Toca Xavi Alonso. Balón para Lasz. Lasz para Carballo. Carballo ahora en horizontal. Da el raso para Ramos. Sale Ramos. Toca con el control orientado. Mete a la izquierda para Marcelo. Marcelo en campo contrario. Ya en campo del Peñarol. Toca para Canales. Quiere meterle fluidez a la pelota. El Real Madrid al juego. En la jugada es uno, dos toques. Apenas aguanta la pelota. Salvo Cristiano que va a encarar. Ahí viene Cristiano. Cristiano entre dos. Le salió bien en la ayuda. Ahora Ríos sacará el Madrid de banda. Rodríguez el central. Enseguida viene a hacer la cobertura albina lateral. Y enseguida tiene Cristiano dos hombres encima. Se conocen perfectamente. Es tocar de nuevo atrás. Empezar de nuevo y cambiar al otro lado. Generoso el esfuerzo que van a tener tanto Xavi Alonso como Kedira. Muy pendiente cuando Cristiano, Canales o Phil se queden un poco arriba. Están todo el tiempo basculando. Esa pareja de pivote que tenía el Inter con Cambiaso y Mota que muchas veces se pegaban con los centrales. Cuando pierde la pelota. Mira, mira, Marcelo chuta afuera. De todas formas Peñarol está trabajando mucho. Como comentaba antes Susana, es su primer partido. Todavía no ha comenzado el campeonato. Es uno de sus primeros partidos importantes de competición. Y yo creo que el desgaste al que le está sometiendo el Real Madrid lo va a acusar en la segunda parte. Porque están queriendo hacer relevos, coberturas, ayudas en todas las jugadas. Y eso desgasta mucho. No tener el balón y correr detrás de él, Antonio, acabas pagándolo. Sí, acabas pagándolo. Lo ha dicho el propio Kiko. Estaba plasmando algunas de las cosas que tenía el Inter. Y algunas cosas que también tenía el Chelsea. Por ejemplo, la movilidad de los tres de la zona de media punta. En este caso, Phil, Canales y Cristiano. Y el delantero sin posición fija, ¿no? Sí, sí. Recuerda ese 4-3-3 a veces que tenía en el Chelsea. Se adapta a lo que tiene. Aquí tiene mucha velocidad y mucho mayor talento en medio. Ahí viene el Pipa Higuaín. Buena cobertura la agarró, quizá. Rodríguez pudo haber falta. Eso reclama el Bernabéu. Sosa. Sosa arriba. Toca la pelota para Domingo. Domingo retrasa. Balón para Aguirre Garay. Otra vez Sosa la entregó. Recuperó a Quedira. Quedira que está omnipresente. Con mucho recorrido. Muchos metros recorre ahora el alemán de origen tunecino. Balón para Carballo. Carballo. Toca por delante de la... Para Cristiano. Cristiano en cordo. Se ofrece Higuaín. Higuaín para Cristiano. Cristiano. Al final... Falta, falta. Falta de Rodríguez. Viene siempre Canales a ofrecerse a los dos medios centros. A tocar muchos movimientos en horizontal. Hace el exjugador del Racing. Buscando siempre participar en la acción ofensiva. Ahí ha hecho un poquito la de Messi. ¿No se atira contra el central? Sí, buscando, claro, proteger el balón. Llegaba tarde. No tiene más remedio que hacerle una falta. Vamos a ver. Ozil. Ozil y Guantes. Mesut Ozil. Sale Pedro León a calentar. Bueno, un diestro que va a entrar por algún zurdo seguro. Porque ahora los tres de la media punta son zurdos. Bueno, pues vamos a ver. El primer palo, el remate fuera. El remate de Carballo directamente fuera, pero muy cerquita. Estaba también Quedira en la jugada. Yo creo que fue Carballo, ¿no? Sí, y el Madrid va a tener peligro en el balón parado. Es Quedira, la Carballo que caía detrás es Quedira. Va a tener peligro en el balón parado con Quedira, Carballo y Sergio Ramos. Más Cristiano, por supuesto, e Higuaín. Calientan más, ahí está también. Benzema y Arbeloa. Bueno, pues Benzema, que ha reabierto también el debate del 9. O lo ha cerrado, ¿no? Porque después del último partido en el que se situó de 9-9. Porque a él le gustó también jugar de segundo delantero haciendo varias cosas. Pero de 9-9 marcó dos goles. Es que es por condiciones. Si hablamos del estado de ánimo, es muy importante el jugado. Pero hace la pelota a la derecha. Línea de fondo se tiró Marcelo con el tackle. Al final, ahora saque de esquina para el Peñarol. Mira, y ahora podemos adelantar ya cómo se va a colocar el Real Madrid en este corne. A la corta se pone el as. Marcelo se pone en el poste contrario. Cristiano dentro del área para defender. Dentro del área pequeña, también en zona. Y Sergio Ramos en el punto de penalti. Todos estos jugadores están en zona. Luego cuatro marcan al hombre y se quedan librados Ozil y Canales. Es más, al primer palo no hay nadie. Está Cristiano un poquito disfrutado. A la corta el as y Cristiano en el área pequeña. Ahí es Rasa el que mete la cabeza. Balón que sale repelido. Va a cazarlo Stoyanov. Stoyanov va a evitar que salga. De momento controla. Se le echa encima. Parece que se durmió. Estuvo muy rápido Canales. La pelota que va a campo de Peñarol. Ay, presiona el Pipa. Presiona también Ozil. Sale Sebastián Sosa. Sosa con la pelota. Salgo bien. Ahí está el arquero. Viene a recuperar Marcelo. Ojo que tiene que volver Sosa. Recupera también Xavi Alonso. Y ya están todos colocados. Por un momento pensaba que iba a tirar a puerta. Cuando ha dejado botar el balón y no estaba el portero. Digo, Marcelo se la juega. Y el murmullo en la grada lo hacía para ver. Sí, sí, sí. Balón para Kedira. Kedira tiene a Higuaín. Se mueve ya Ozil. Kedira retrasa la pelota. Mantiene, arriesga poco. Balón otra vez para Xavi Alonso. Este para Ramos. Ramos en campo contrario. Juega al central como si fuera medio centro. Ahí abre a la izquierda. Viene Cristiano. Ha cambiado de banda. A ver qué tal ahora le va. Contra Aguirre Garay. Viene Cristiano al centro. Chuta. Traposos. Viendo a Arbeloa está claro que no era un problema físico, sino un táctico. Es una posición abierta. Y que quiere probar ahí a las diarra. Porque está calentándolo en minuto 30. Es una posición abierta la del lateral derecho. Lás y Arbeloa, mientras estén, Pepe y Albion lesionados son los candidatos a jugar en esa banda derecha. Cuidado, peligro. Ojo que va a recuperar. No. Quita la falda anterior o qué. Fuera de juego, ¿no? Sí, lo mismo que está abierta a la guerra de la media punta. Aquí ahora están jugando Canales Ozil en esa posición. Pero Di María y Pedro León pueden entrar en cualquier momento. Bueno, pues balón para Sosa. Sosa perseguido por Ozil. Balón de otra vez para Stoyanov. Stoyanov arranca bien a la velocidad. Ahí está Stoyanov. Le quiere cerrar arriba. Que dira. Ojo a la pelota que se cuela. Falta. Se queja Carballo, pero es falta. Sí, se escurrió. Se resbaló Carballo y luego echó un manual. Amarillo. Crea problemas. Perreó un poquito ahí. Lo hizo bien Carballo, pero al final... Stoyanov, en cuanto rompe en velocidad, le crean muchos problemas. Fíjate que simplemente coger y... Yo creo que tuvo mala suerte ahí el portugués al escurrirse. Sí, pero anterior lo que es el doble pivote lo ha roto con facilidades. Fíjate. Era veloz, ¿eh? Era un hombre... Era un delantero explosivo, ¿eh? Esa imagen. Bueno, lo que se ha resbalado y dice antes... O pasa el balón o pasa la pelota, ¿eh? Esto es de la vieja escuela. Tenía más remedio, ¿eh? O pasa el balón o pasa el jugador. Tenía más remedio que... Mira Pacheco ahí. Se pensaba que era mucho más de este jugador, ¿eh? Cuando le fichó el Inter a Pacheco. Sí. Pero luego... En el Albacete, ¿no? Sí, en el Albacete, ¿no? Sí, sí, sí. Son jugadores que como apuntan tanto y no exploten pronto... Mira qué rostro, tío. Americano, es de este cortete, medias puntas, de mucho toque... Luego retienen la clase, evidentemente, pero ya no le ven como futurible de un equipo grande, ¿no? Ahí viene Pacheco, el disparo abajo y que... Y lo has comentado tú antes, Antonio. Vienen de estar reunidos los árbitros españoles, todo en Santander, pero, desde luego, lo de la barrera no se ponen de acuerdo, ya sea amistoso o de competición. Yo me conformo, Kiko, con que nos dejen más juego, ¿no? Sin tanta interrupción, ¿verdad? Que piten menos faltas, como el año pasado, que yo vi una pequeña diferencia, ¿no? Sí, para eso también los jugadores tenemos que ayudar. Hay que decir... Pero lo otro es más fácil, lo otro es más fácil, es medir y el que se mueva tarjeta, ese es que es muy fácil, porque hay especialistas... Sí, pero preocupa más para el ritmo del partido, Kike, esto. La continuidad, que no rompan el ritmo, que no piten tantas faltas. O sea, que sean más permisivos, ¿no? Si ha existido toda la vida es porque es difícil buscarle solución. Si ha existido esto toda la vida, fíjate que se ha actualizado y he estado viviendo muchas cosas, pero ha ocurrido desde siempre. Ha habido inventos en Argentina y en Brasil, ha habido lo del spray y se colocan y... A mí me da mucha rabia, ¿eh? Me da mucha rabia lo de las barreras porque hay... Hacemos sin goles o sin paradores. Es que hay equipos que tienen verdaderos especialistas en sacar libres directos. Y mira que son bonitos los goles de libre directo. Son preciosos, siempre están ahí en el top ten. Es el arte puro, ¿eh? Claro. Superar la barrera por encima... Bueno, juega esto ya no, se quiere dar la vuelta, se gira, la pone en profundidad, no va a llegar ahí. Martinuccio y el balón que va para Iker. La bola a la derecha. Martinuccio era delantero el año pasado, jugaba arriba. Y como se ha ido traspasado el interior izquierdo, se ha acoplado a esa posición. Esto ya nos entró duro ahí, en la desesperación de no llegar a la bola. Llegaba ya un poquito aficiado, balón para Marcelo. Marcelo abre para Cristiano, va a encarar Cristiano. Quedan 10 para el final de la primera parte. Ha pasado bastante rápido. Ahí está otra vez Cristiano. Bicicleta toca para Laz. Laz en tres cuartos de cancha. Abre para Canales. Canales donde están calentando sus compañeros. Canales la pone con zurda. Baja, raza al final, mal. Despeja Ríos. Recupera Laz. Laz para Kedira. Kedira cambia a la izquierda con Rosca. Demasiado lenta. Le dio tiempo a recuperar arriba. Y Reganay. Pudo haber falta y la hay a favor de Peñarol. Sufriendo el Real Madrid. Muy espeso a la hora de Construy. Después individualista cuando coge la pelota arriba. Los primeros minutos yo creo que fueron los mejores. Cuando robaba arriba tenían toda movilidad. Y destacando ese duelo entre Zurdo, entre Canales y Ozil. Por ahora ganando el chaval. Ozil va desapercibido. Se nota que lleva más tiempo el chaval trabajando con el grupo. Y le veo físicamente que Ozil no está bien. Ozil ahí estuvo parado. Llegó tarde del Mundial. Luego que si se va, si no se va. La cabeza en el trapaso. Que no quería tal. Entonces yo creo que está cortito, cortito físicamente. Y manda a calentar ahora Mourinho a Gago. No creáis que su libreta, aunque no la tenga en la mano, está en blanco. Porque le va diciendo constantemente a Caranca que apunte. O sea, que ahora se ha buscado un... Calla, calla. Que se agacha ahora. Ahora justo se agacha. La coge, abre el boli. Y ya se está hartando. Ahora sí que ya va a empezar a rajar en su libreta. Un escribano. ¿Qué es la grande o la pequeña, Susana? La pequeña. La pequeña. La de bolsillo. Me consta que a él le gusta esa. Lo es esa, la pequeñita. Esa le cuesta. Le gusta a él porque se la mete en el bolsillo del chándal. Está tomando nota. Está poniendo las notas. Está a la conciencia. El profesor. Espérate. Ahí recupera la pelota. Soso sale. Soso había caído. Cristiano reclama falta. Se queda tendido y la pelota lleva. Y que de nuevo. Para Peñarol de Pejolma. Sigue apuntando, eh. Esa tiene que ser la de la libreta pequeña cortita del pie. Que es ser directo, eh. Pum, pum, pum. Yo creo que lleva los 36 minutos que llevaba sin apuntar. Uy, ahora ha pasado hoja y todo. Ha pasado hoja, sí, sí. Está claro que no le ha gustado nada. No, es que hay bastantes cosas que es lógico que no le gusten. Sí, de cara a Mallorca va a ser complicado. El dato que nos da otro de los, de nuestra familia de internet a través de la SextaDeportes.com, de Twitter, de Mr. Chip. El Sevilla es el cuarto equipo español que cae eliminado a las puertas de la Champions. Tras Barça en el 92. Mallorca, no 29. Y Osasuna, 06 en el 2006. ¿Qué le llaman Mr. Chip? ¿Lo tiene? ¿Lo trae? ¿De serio ya ha puesto en la cabeza? Qué crack. Todo vatos. Qué crack. Tener en cuenta, eh. Esto es lo mismo, lo fichamos. Ahí viene la pelota arriba. Viene esto ya no. El cuero. Sí, es Sergio. Al final, Ramos. Ramos. Aguanta la pelota. A ver, a ver, a ver, Ramos. Ramos la deja en raso para la Xavi Alonso. Toca otra vez para Marcelo. Más bien le cuesta pegar el patadón, eh. Sí, Osil pidiendo el balón aquí desmarcado. Pero lo quieren sacar jugado desde atrás. Uy, sigue con la libreta, eh. Bueno, claro, sí que son 37 minutos de partido. Balón arriba. Otra vez el cuero. Un apunte tanto como yo que llevo 7-8 allá. Me gusta la rienda. Me está escribiendo más que los años que tuve yo en el EFE de Kito. Buen balón, buen balón para Higuaín. Ahí viene el Pipa. Va a recuperar la posición perfecta atrás. Ahí está el Coba. Despejó directamente al campo de Real Madrid donde recupera. En bolsa bien Marcelo. Marcelo toca a la izquierda. Ahí está Canales. Canales otra vez para Xavier Alonso. Vuelve a combinar con Canales y vuelta a empezar. Se interna en la boca del lobo. Al final recupera la pelota. Domingo. Atrás. Se le bajan las persianas cuando llegan delante de esa primera línea de 4 que monta ahí Peñarol. Ahí ya Peñarol ya está colocadito. Y ahí empiezan a hacer el horizontal. No circulan el balón con velocidad. Y ahí se les baja la persiana. Centralizando el juego poco a poco. Demasiado acumulación de gente muchas veces en medio. Lo que facilita la gran labor de este Peñarol de Montevideo. Que se ha ido poco a poco asentando y corrigiendo. Corrigiendo poco a poco los defectos. Se guarda el papelito Caranca. Eso es top secret confidencial. Eso es confidencial que le ha dado el papel Mourinho. Se lo ha guardado rápidamente Caranca. Ahí está la pelota. Ojo, el balón dividido entre Quedira y Ríos. Se ha hecho daño de Ríos pero continúa estoicamente. Y al final se tira Cristiano. En el tackle Cristiano falta a favor del Peñarol. Bueno, pues si no señala la anterior. Sí, ha entregado la pena por delante. Pero es que ha habido una jugada 10 segundos antes que era la misma. Sí, sí, falta. Es falta, es falta. Es falta. Yo no dudaba que había entregado la suela. Lo que sí tenía claro que en la jugada anterior había pasado lo mismo con Areva a los Ríos. Que de hecho se había hecho daño él ante Quedira. Está impotente. Y después de la ansiedad. Quique. Sí, sí. El portugués. Ha revolucionado. Descontento. No le salen las cosas bien a él y al equipo. Qué bien. Las posiciones clarísimas sobre el terreno del juego de Madrid. Sigue con la libreta, ¿eh? Ah, bueno, la repetición que se la... Bueno, ahora le da también al otro preparador suyo. Le da otra que yo creo que son los cambios. No te queda nada en Caranca. Y Pedro León va a ser el primero. Cuida cada detalle, ¿eh? Cada detalle. Se está viendo en directo en la sexta. Para todos, ¿eh? Para todos sus ayudantes. Y Caranca tapa la hoja para que nadie lo vea, claro. Es evidente. Dice que lo tiene absolutamente todo controlado. Pero todo, ¿eh? Al milímetro. Sí, porque además él le entrena... Espérate. Estilo americano, os lo cuento. Ahí viene el as. El despeje fuera, sacará al Madrid. Es decir, por puestos. Es decir, el entrenador de porteros... Y él lo que hace es supervisar a todos sus ayudantes, ¿no? Está espectacular, ¿eh? Cada uno tiene su trabajo específico dentro de... Mucho trabajo, pero la gente quiere el Bernabéu... Eso es nuestra forma de trabajar a lo largo de la temporada. Pero me han dicho que durante la concentración de Los Ángeles lo ha hecho él todo, de todo. Estaba encima de todos los grupos. Claro, para sellar el camino. Luego ya, evidentemente, cada uno se ha ocupado una parcela y él supervisará. Ya lo que está haciendo ahora, ¿no? Repartir la comanda. Algo que le llamó la atención mucho, Pep, cuando fue a verlo entrenar. Y que, de la cosa que apuntó y le gustó, ¿no? Había mucho filtro antes de llegar en muchas ocasiones. Mucho problema antes de llegar a Mourinho, de la gente que trabaja alrededor de él. Bueno, pues... Juega desde atrás, sale Rodríguez. Rodríguez arriba, córtalas muy atento. Esto sí lo hace bien el francés, lo de seguir el juego. Y por eso quizá también se adapta al puesto de lateral derecho. Es un portento físico. Su tío fuerte, después con el balón. Es un futbolista que tiene claridad. Y te lo decía antes que yo hubiera un buen caño. Ahí se cuela Ozil, entre dos con el segundo no pudo. Físico, el físico le falta. Había hecho un sabido del primero, sabido del primero, pero luego le falta todavía esa punta de velocidad para haber aprovechado ese regate bonito que ha hecho. Y ahí le falta. Ese cambio de dirección. Y recupera rápido la posición ahí. Rodríguez va a sacar de esquina, lo hace el propio Sir con zurda. Muy pasado, no hay nadie. Ojo que aparece, sabe Alonso. Bajó la bola mal, muy difícil. Directamente fuera, saca a Peñarol. Pero yo creo que ha sido un recurso. No tenía otras... Si la quiere parar, se le va a ir porque el balón bajaba del cielo a una altura tremenda. El que se va directamente al vestuario, a falta de cuatro minutos más lo que añada, con la carpeta y todos los apuntes, es Caranca. Lo mismo va directo a la pizarra y a lo mejor cuando llegue ya está todo apuntado. Vaya marcaje, vaya marcaje. Vaya marcaje que estamos haciendo al banquilo. Te digo yo. Te voy a soñar con la libreta esta noche. Voy a soñar con la libreta esta noche. Balón para Estoyanov. Se quería marchar de Marcelo, tapó bien Marcelo. Suelta la pelota arriba para Cristiano. Anticipó bien Sosa, muy atento. Va a recuperar el propio Estoyanov. No lo hace Xabi Alonso. Xabi Alonso se revuelve. Toca corto. Ahí para Canales. Canales para Kevira. Kevira retrasa. Balón para Ramos. Lo empieza a hacer fácil el Madrid. Balón para Las. Se abre ahora de Marcelo, al igual que anteriormente Cristiano. Porque tal como hace en la pared, Peñarol, jugador, lo para inmediatamente. Juega el cuero Xabi Alonso. Otra vez para Canales. Canales a la izquierda para Marcelo. Canales que tocó para Marcelo. Se va hacia el área. En la frontal. Ahora tiene que replegar porque la pelota va hacia atrás. Todos acompañan la jugada. Ahí está Xabi Alonso. Obre para Las. Las. Ya viene Cristiano a recibir. Cristiano de espalda. Buena presión ahora. Cuidado. Le gana la partida. Le pitan falta. Albin. Y yo creo que se le ha ido a Cristiano la bola. No, no. Se le ha ido hace un rato. En la jugada anterior. Ya lo digo. No, digo la bola. No, el balón. Digo la bola. La de arriba. La de arriba. Sí. En la jugada anterior. Ahí viene Marcelo. Marcelo. Línea de fondo. Marcelo. Habrá saque de esquina para el Madrid. Mira cómo se come al árbitro. Echando la bronca. Alcoba diciéndole. Fíjate. Se cortan los uruguayos. Llenan al Bernabéu y le echan la bronca al árbitro. Sí, pero claro. Es que viendo la jugada no le hace para nada falta albin. Ahí está Cristiano. Madre mía. Pero tenga que cuidar. Tenga que cuidar. Tenga que cuidar. Tenga que cuidar. Tenga que cuidar que los uruguayos no se anda con chiquita. No, no. No se pierde en el duelo Rodríguez. Sí, Guillermo Rodríguez y Cristiano. Es que le marca al hombre. Guillermo es el que coge a Cristiano. Ahora que dira, ¿eh? Bueno, pues la pone ahí. Xavi Alonso. Venía Cristiano. Perfecto. Toca a la derecha Canales. No va a llegar. No confiaste en tu derecha. Es más fácil con el pase con la derecha. Mira Cristiano. Mira la bronca ahí con Pacheco. Está que dira. Viene también Sosa. Sosa le toca el pelo. Cristiano le empuja. Sosa dijo que le iba a despeinar y le acaba de despeinar. Sí, sí, sí. Lo ha cumplido. Lo prometió y lo ha cumplido. Mira. Como se ha hecho una apuesta, va a ganarla. Tú y yo después le está diciendo, ¿no? Tú y yo después. Se calienta el partido. Como me despeina a Miguel ahora que le voy a dar Sosa. Bueno, entonces es el club de Kiko, ¿no? A mí es más difícil. ¿Eh? No, pero es verdad lo que decía Kike que le había comentado en la entrevista. Sí, lo había comentado. En la broma. Dijo que era un crack, era un fenómeno, pero que si tenía que pensar ese. Para cabrearlo le voy a despeinar. Y lo ha hecho, ¿eh? Sí, sí. Pero que digo que es del club de Kiko, ¿no? Lo de despeinarlo le sienta como, ¿eh? No se le mueve un pelo a Kiko. Ni que se ponga boca abajo. Es que no tengo uno de tonto, Guas. Un minuto. Un minutito más de la primera parte. Por cierto, sigue el empate a cero. Hay piques, ¿eh? Y empieza a haber piques. El equipo uruguayo no ha venido ni mucho menos a regalar el partido. Y el Madrid estando en su primera. Y esto ya no ha extendido, ¿eh? Esto ya no ha extendido. Fue una jugada antes con Sergio Ramos. Se sienta Mourinho y bastante enfadado ahora mismo, ¿eh? Estoyanov, el jugador más destacado. Ahí está la de Sergio Ramos. Corta y así con la izquierda. Y más un poquito de la derecha. Sí, le golpea, sí. Sí, pero un mínimo. Sin problema. Jueguen, jueguen. Oye, y lo de... No tengo ninguna duda que lo de Mourinho viene de la época de Van Gaal. Porque Mourinho está muy influenciado tácticamente del trabajo que vio a Van Gaal hacer en el Barcelona. Y me consta que tiene muchas cosas que ha aprendido el holandés. Y sin duda una de ellas es lo de la libreta y de apuntar las cosas. Esas cosas, lo mismo que se aprende de otros técnicos. El de Van Gaal tiene muchas cosas y una de esas es Lillard. Arbeloa por Lass. Otro medio centro. Cambia también un media punta y cambia el delantero. Son los cuatro. Uno por Lillard. Sí, son todos cambios naturales. Además, Gago por Kedira. Arbeloa por Lass. Pedro León por Ozil. Y Benzema por Higuaín. Viva la sexta. Son los mejores gols. Muchas gracias. Sí, señor. Ahí os queremos. La gran familia. Son amigos tuyos, primo. Mi cuñado. Bueno, mañana viene el mío. La que viene con todos los niños. Así que me imagino que habrá que colarnos en algún partido. Nos vamos con ellos al Gamper a lo mejor, ¿no? Mañana a las ocho y menos cuarto. Trofeo John Gamper. Se presenta al Barça en el Camp Nou. Frente al Milan de Ronaldinho. Madre mía. Sí, ¿eh? Como Ronaldinho vuelve a casa. Pilla. Se ha reforzado bien el Barça este año. Mira, no, hombre. Lo justo que tienes un equipazo, tienes que tocar un poquito nomás, ¿no? Y algo va a caer. Va a caer algo antes de acabar el mercado. Quizás no para la primera jornada, pero va a caer algo. Va a caer algo. Bueno, arranca la segunda parte. Ahí está el balón para Casillas. Casillas toca con la mano, saca para Marcelo. Marcelo ahora con Cristiano en la banda izquierda. A Cristiano le hemos visto un pelín revolucionado, Kiko, ¿no? Sí, sobre todo algo que fue muy común la temporada pasada al principio de año. ¿Te acuerdas? Que todo el mundo decía, pues, en cuanto le metan algo de caña a Cristiano puede caer la expulsión, ¿no? La ansiedad ha revolucionado jugando casi un partido él solo, sin intentar elaborar y tocar, ¿no? Y eso, tanto él como Pibita, ha ido en contra del equipo para Canary y Ozil, que son jugadores más lentos y detener más el balón. Bueno, pues, la pelota que va para el Real Madrid, porque ya lo tiene Casillas, y saca para Xavi Alonso, que viene a recibir entre los dos centrales. Ahí viene el medio centro. Nada cambia en el Madrid tácticamente, el posicionamiento de los jugadores es el mismo, simplemente intercambio de posiciones. Cristiano ahora a la izquierda, porque Pedro León se acomoda en su banda natural, la derecha. Benzema, ahí toca la pelota para Canales. Canales entre líneas, juega para Xavi Alonso. Vamos a ver Canales, si no sirve a ver de lo que es capaz también en la media punta. Ayudado por Pedro León, al que conoce también de varios partidos ya en el Real Madrid en la pretemporada. Juega y viene por dentro Pedro León, descarga para Gago. Gago, el pintita la pone, ahí está con Rosca, al final ha sacado a Aguirre Garay. Recupera, pero hay falta del propio argentino. Creo que la intención en este segundo tiempo de Mourinho es abrir más el campo, jugando a Pedro León en banda derecha y obligando a Cristiano que deje un poco más solo al chaval Canales por detrás de Benzema. E intentar abrir el campo porque uno de los defectos en el primer tiempo, Quique, era que al final, Ozil, cuando se incorporaba a Kedira, el chaval Canales, era mucha gente ahí en el centro. Hasta Cristiano, ¿no? Se hacía un embudo ahí. Se hacía un embudo de nuevo. Además estaban muchos jugando de espaldas en la frontal del área, de espaldas a la portería contraria, mirando al que tenía el balón. Y eso es precisamente lo que no quiere Mourinho. También lo que vamos a ver es movimientos entre Cristiano y Benzema. Que Cristiano se coloque como primera referencia y Benzema se deje caer en la izquierda. Bueno, de perdurar este empate a cero hasta el final, llegaríamos a penaltis. Directamente. Pues lo descarto. Queda toda la segunda parte. Lo descarto. Me juego el bigote de Quique Ortego a que no va a haber penaltis. Bueno, y si hay penaltis, está Casillas. Tampoco me mostró en Mourinho, ¿no? Ahí está la pelota para Canales. Canales la pone arriba. De momento el equipo de Mourinho no ha perdido en toda la pretemporada. Empató con el estándar. Empató en los 90 minutos con el Bayern, pero al final le ganó en los penaltis el trofeo. La primera vez que ganaba el Real Madrid en Múnich. Supo sufrir ante un Bayern más rodado, con mayor ritmo de competición y mejor sobre el campo. Ahí está la pelota otra vez para Ramos. Ramos con Carballo. Carballo arriba. La baja. Cristiano. De primera tocaba ahí para Pedro León. Va a recuperar en la derecha Arbeló. Arbeló para Xavi Alonso. Alonso mete el pase para Benzema. Controla Benzema. Se hace hueco Benzema. Se cruzaron. Viene Cristiano. La sacó. Finalmente Sebastián Sosa. Dos veces he visto. Dos veces he visto. El pase de Xavi Alonso a Benzema. Con el control de Benzema. Ahí ya he visto el balón dentro. Y luego lo he visto aún más dentro con Cristiano. Y la cara de Nogurinho. Madre mía. Mira que toque superando al central. La pica a la pelota. Y es perfecta. No se puede poner un balón con mayor ventaja y mejor por detrás de los centrales. Es imposible. Se le ve un poquito liberado ahí con Gago. Parece que de momento le está viendo bien más Gago que Kedira. Vamos a ver. Ahí la pone Pedro León. Hay que sacar conclusiones. Pero sí estamos observando cosas y hay que ir diciéndolas. Según están pasando. Xavi Alonso de todas maneras juega un poco más desahogado cuando tiene a Gago. Porque Kedira se incorpora más. Y es el trabajo de Busquete en la selección que le puede hacer más Gago. Yo creo que ahora Xavi se ha acostumbrado a acaparar más campo. A tener más radio de acción. Sí. Quedarse menos fijo como Blanco Central y salir más hacia arriba. Y con él sabe que Gago le va a cubrir más las espaldas que Kedira. Kedira también mira para adelante. Qué difícil es eso. Picarla y que vaya lentita y que supere y que sea todo fácil para el delantero centro. Eso es. Y esa es la prueba del delantero centro. El partido de hoy. Primera parte para Higuaín. Segunda para Benzema. ¿Quién se adapta mejor para el sistema de Mourinho? Son puestos abiertos, como decíamos, el del lateral derecho, el del mediapunte y el del delantero centro. Higuaín parte con ventaja por todo lo hecho el año pasado. Pero está claro que... Si Benzema juega con el rico Pérez, Kiko, yo creo que Benzema tiene más opciones que Higuaín. Sobre todo depende donde quiera Mourinho presionar al equipo rival. Por eso. Ahí la pone. Son jugadores, uno jugando más arriba, más cazagoles. Menos rapidez, menos movilidad y mucho más rápido para jugar a la contra el Pipita Higuaín. Que después ha demostrado que definiendo... Definiendo ha mejorado muchísimo. Jugador con los números de crack. Pasa que no vende tanto, pero las dos o tres de esta temporada que ha hecho Pipita, las otras no ve la que están liando. Bueno, por la pelota que va otra vez. Primer palo. El remate de Cristiano. Al final, a la segunda, se pasea paralelo a la línea de gol, directamente fuera. Mira, qué buena anticipación, qué buena anticipación de Cristiano. Buscando el balón, atacando el balón. Vamos a verlo ahí. Cómo lo busca, cómo se adelanta a todos. Pedro León, ¿dónde le coloca el balón? Cómo baja. La diferencia no se le pega la pelota muy bien. Cómo baja el balón. Juega la pelota. Al final, el cuero que va para Rodríguez. Patea Rodríguez buscando a Soñanov. El cuero que lo baja. Ramos de cabeza para Carballo. Carballo para Arbeloa. Arbeloa sale. Tiene por delante a Pedro León. Es su socio en esa banda. Arbeloa se frena. Va a tocar en corto. Al final, atrás para Carballo. Se ofrecía Gago, que ocupa la posición de Xavi Alonso. Y esta se libera más arriba. Ahí está el cuero para Canales. Canales. Al final, ha recuperado la pelota. Y sale Domingo. Domingo por dentro. Viene a ayudar ahí Gago. Ojo, la entrada. Le cogió apoyada la pierna. Viene otra vez Benzema. Benzema para Pedro León. Y salió perfecta la defensa del Peñarol. Qué cortita se te ha quedado Benzema. Mete la cabeza Gago. Gago otra vez para Benzema. Benzema a la derecha. Aparece Pedro León. Y está Cristiano. Pidiéndole al segundo palo. También Benzema. Bicicleta de Pedro León. Aguanta. Cae Pedro León. No. Nada. Saque de puerta. Está mirando el sustento. El árbitro ha mirado al juez de línea. Él no quería decidir nada. Y el juez de línea le ha señalado el saque de puerta. Con lo que no había penalti para él. Y la tarjeta. Tarjeta amarilla para Pedro León. Se tira. Finazo, ¿eh? Sí. A ver, aquí te vamos a coger. Sí. Hipotimia. Se tira, se tira. Y bueno, el otro día vio la roja por la patadita que dio por detrás a un jugador del Hércule. Y ahora a la amarilla por simular falta. La del otro día es más extraña, ¿no? No es una del otro día la roja, ¿no? Sí, no es muy... Para Pedro León, todo lo contrario. Futbolista... La patada. Tranquilito. Sí, su peña cuesta. El nuevo fichaje, el nuevo delantero que ha fichado el Hércule es el francés. Que le hace falta ese 9 también. Ahí está. Y que ya están de vuelta a la mejor rica del mundo. Toca la pelota Cristiano. Pasa por Gago. Al final viene a tocar arriba Carvallo a la derecha para Pedro León. Se va Gago, ¿eh? Se va Gago. Se va Gago, ¿eh? Espérate. Vamos a ver, Susana, que se va la banda. Sí, va ahora Mourinho corriendo a avisar al médico, a Juan Carlos Hernández. Se queja de la rodilla izquierda, Gago. Es que le coge apoyada la pierna, ¿no? Sí. Sí, es de la jugada anterior. Enseguida miró al banquillo y Mourinho le está pidiendo a... Está pidiendo a Di María. Di María, sí. Sí, sí, Di María. Está haciendo la primera prueba, ¿eh? A ver si la tiene suelta o no. Mira, ahí está. Y el don de nota se la tiene un poco laxa. Y ahí ya, él ya hace un gesto ahí, ¿eh? Cuidado porque tiene toda la pinta, a la sed del movimiento, de que algo ha notado y que se le va para un ladito. No sé si... Ojalá sea mínimo un E15. La danzallada. Bueno, ojo que sale rápido. Viene Pacheco. Ahí arranca. Tiene también arriba a Stoyano. Le mete en el pase donde le gusta. Ahí está Stoyano. En cara. Se interna. Se frena. Buen recorte de Stoyano. Aguanta con la pelota. Está haciendo diablura a Stoyano. Se le echó encima a Barbeloa. Sacó Marcelo. Ha hecho diabluras y lo ha hecho muy mal. Porque se ha ido cerrando, cerrando el solo. Cuando ha habido un momento que ha podido rematar. Por lo menos con buscar puerta. Imaginaros la cara de decepción de Gago que sabía que para él también es un examen el partido de hoy como para muchos de sus compañeros. Hay que decir que tampoco se juega en la vida. Hay muchos partidos. Y que en un partido que juega es regular. Hay que buscarle. No pasa nada. Pero él le ha pegado un puyetazo. No sé si lo has visto. Guas en el césped cabreado, contrariado. Porque algo ha sentido. Y en el momento en el que el doctor le ha movido la rodilla. Ha dicho que no podía seguir. Y hay que buscarle un compañero a Xavi para el medio centro. O en los mismos canales. Sí, porque es lo más natural. Va a entrar Di María. En el banquillo todavía está Granero. Bueno, Di María a la izquierda. Pedro León a la derecha. Calentando Granero ya. Vamos a ver. Bueno, lo que habíamos comentado al principio del partido. Que Maradona había colocado durante el Mundial de volante izquierdo a Di María. Vamos a ver dónde se coloca. Bueno, pero está calentando el pirata. Ahora el argentino. Y a ver cómo queda el dibujo del Real Madrid. Bueno, pues ahí está Pacheco que la va a poner. El Madrid. Ahora recapitulamos cómo queda el equipo. Va a venir Pacheco con el guante. Ahí la cuelga. Buena rosca. Segundo palo. Ya se metía Sosa. Metió la cabeza Xavi Alonso. No va a llegar ahora Pedro León. El Madrid. Casillas en la portería. Se ha marchado Gago. Ha entrado Di María. Quedan en defensa centrales Carballo y Ramos. Ahí se ve cómo se marcha Gago por el túnel de vestuario. Lo normal que se quede el crío Canales. Jugando casi en rombo. Y ahí está. Apoyando y ayudando a Chávez. Se queda Armeló a Marcelo como laterales. Centro del campo para Canales. Xavi Alonso. En la izquierda Di María. En la izquierda también Cristiano Ronaldo. Y si pasa al 4-4-2. Claro. Arriba Benzema. Puede pasar al 4-4-2. Con Pedro León a la derecha Di María a la izquierda. Y arriba Cristiano y Benzema. Canales y Xavi en el centro. Y arriba Benzema en el juego. 4-4-2 es otro de los sistemas que tiene preparados Mourinho para ir a lo largo de la temporada jugando con ellos. Y yo creo que es así como se está colocando Cristiano en el medio. Por detrás de Benzema. Todo el de delantero. Uno por detrás del otro. Escalonado. Di María a la izquierda. Y Pedro León a la derecha. Y Canales ahí cerquita de Xavi Alonso. Bueno pues. Balón para el Madrid. Juega Ramos para Canales ya de medio centro. Le ven retrasando la posición. Me encuentran que le echan de menos en Santander. No me extraña. Ahí está jugando Marcelo porque tiene una clase. Cristiano. Fuera. El latigazo. Potencia. Girarse. Es que ha sido eso de girarse. No lo ha pensado. Ya sabe la portería. Sabe dónde está. Ese disparo debe de aprovechar. Llegar a esa inmediación en el área. Y golpea. Peine total. Pelota que va debajo. Hacia arriba. Bueno. Esos son los gestos de Cristiano. Y ahí están todos juntitos. Centro en el círculo central. Patea arriba Sebastián Sosa. Mete la cabeza Ramos. Perdón. Yo creo que no cena cuando no metió un gol esto. Se pone de tan mal. De tan mal a Milk. A mí me cuentan que además. Suele verse los partidos después de. O sea que es un futbolista que vive esto 24 horas al día. Kiko. Sí. Pero de luego se ven los partidos. Ven también a los rivales. En definitiva que no pierde el tiempo por fuera también del terreno de juego. Y que además como dice Ortego. Yo no sé si sin cenar. Pero que se va de. Que le dura el enfado. Sí. Sí. Seguro. Seguro. Ahí está Zoyanov. Ojo. El rechace al final. Carvalho mete la cabeza. No va a poder. Embolsar y empalar. Aguirre Garay. La pelota que sale. De abogado va a llegar. Ríos a carármelo. Aguantando el físico. Ahí ha estado Ríos y Sosa con un gran despliegue físico. Esto ya no. El jugador con mayor calidad yo creo junto con Pacheco. Mayor rapidez. Quebradero de cabeza. Para la defensa madrista. Estamos trabajando muy bien. Yo creía que iban a bajar el físico. Prácticamente están todos. Pacheco es el que veo mucho más cansado. Que seguramente sea uno de los primeros cambios. Es un equipo muy hecho. Hay siete titulares del año pasado que son campeones de Uruguay. Siete titulares. Entonces ya es la base del equipo. Han entrado hombres nuevos como Nicolás Domingo. Que es el primer partido que juega hoy. El sacristiano. Al final el rechace. Y la mayoría canteranos. Ahí está Pacheco. Tiene algún argentino. Nicolás Domingo. Este es argentino. Martinucci yo creo que también. Pero casi todos son uruguay. Ahí está Di María. Se cruza. Sale desde atrás. Alcoba. La pelota que va. Punto de penalti. No va a llegar Cristiano. Y el cuero que sale rechazado. Lo va a cazar en la izquierda. Albin. Albin presionado ahora por Pedro León. Albin. Se quiere marchar de regate de Pedro León. Le cierra bien Pedro. Al final. Balón en banda para el Madrid. Planero preparado. A ver a quién quita. Candidato. Canales. Di María. Controla Di María con la azul. Cordo va a encarar. Delante de Alcoba la pone. Buena combinación con Cristiano. La pared sale al final. Y me de fondo. Corner a favor del Madrid. Muy buena alternativa esa. Jugar en pared. Ellos están muy bien cerrados. Toque. Movimiento. Recesión a la hora de tocar. Intentar el cerco al segundo palo cuando llegaba Benzema. Es rápido aquí Reganay. Sí. Este es hijo de un legendario jugador uruguayo del Vasco. Que fue en Peñarol y en Nacional. En los dos grandes. Cuidado. Ahí está Di María. Palabras mayores. ¡Ojo! Remote. Semifallo Benzema. Fuera. Tocó Ríos al primer palo. La cazó Benzema. Casi de rebote le pegó de cabeza y al final directamente fuera. Lo ha dicho Antonio. Era difícil porque al saltar el jugador creía que le iba a golpear. Y estaba Canales con ganero. Bueno. Escuchar la ovación del Bernabéu a Canales. Sabemos que es el ojito derecho de Mourinho. El club se planteó cederlo en un primer momento. Pero cuando le vio a Mou dijo que para nada. Que se quedaba en el primer equipo. Ni un tío. Le ha impresionado. Porque ve que es un jugador extraordinario de futuro en el Madrid. Y le cuida como un niño. Que en definitiva es lo que es. Porque lleva apenas 50 partidos en primera. Ha entrado Granero. No te lo hemos contado a Guas. Porque has estado también de vacaciones merecidas. Pero cuando veíamos los cambios en los equipos. Habla despacito. Que tenemos que apuntar. Sobre todo Ortego. Que luego sería. Ah, es una nueva norma. Sí. Vale. Te la puedes saltar cuando quieras. Cinco temporadas después. No, es por respeto a Ortego. Los demás no da igual. No entiendo. Ortego está en la... No, no, no. Susana. Los demás no da igual porque luego dicen el nombre de otro en lugar del que tiene que ser. Correcto. Y a mí no me da igual. Ahí está. Y mira, Granero va a jugar donde jugó el otro día otra vez. En Alicante. Eso es una puya. Vamos a ver mañana cómo los ponen en el periódico. Ya veremos. Hoy le han puesto al Barça con la camiseta del Atleti. Ahí está Granero. La pone primer palo. El remate de Cristiano. Reclama mano de Sosa. Le dan la cara. Pero fíjate dónde estaba Sosa, ¿eh? Creo que le dan el cachete izquierdo. Y fíjate la labor defensiva de todo el Peñarol, ¿eh? Comiable. El trabajo y tirando de orgullo de Castro. Viene Cristiano. Cristiano atrás, arrastra, sale Río. Viene Xavi Alonso para meter ese cambio de frente habitual en él de 50-60 metros. La pelota que va otra vez para Pedro León. Pedro León cerca del piquito. Puede meterla con rosca al corazón del área. Ahí toca en corto Granero. Granero para Xavi Alonso. Levanta la pelota Xavi Alonso. Metió la cabeza atrás. Rodríguez recupera Granero y abre a la derecha. Constantemente los mediocentros abren el balón a las bandas para que vuelvan a meterlo en la olla. Ahí está Pedro León. Línea de fondo. Corner a favor del Madrid. Sobre todo en este segundo tiempo porque tiene la obligación al estar jugando Pedro León. Y por parte izquierda Di María, ¿no? Pedazo de central el Guillermo Rodríguez este. Muy bueno. La gente argentina que está viendo el partido y sea de boca. Cuando vea Río va a recordar, decía lo de Juan, al Chicho Serna. Chicho Serna. ¡Guay, la que metía ese! Quique, madre mía. Punto de penalti, Ramos, arriba. Matan todas, ¿eh? Sí. ¿Ese era Ramón, Ordego? Sí, sí. Ay, aquí veo... ¡Uy, yo me tengo que ir! ¡Uy, me tengo que ir de aquí! ¿Qué pasa aquí? ¡Uy, veo aquí hoy! ¡Ah, sí, sí, era Ramos! Que no le ha gustado que la hayamos tratado. ¡Qué va! Sí, 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 qué va. No le ha gustado. ¡Para acá, Quique, dame el abrazo! Simplemente, claro, para que tome el abrazo. Te digo una cosa, esta sí estaba preparada. Sí, ¿no? ¡Esta estaba preparada con ella! Dos contra uno. Habla la Guasco. Con el arquero estaba preparada. Menos mal que yo con Susana me lío enseguida. Bueno, pues... Yo te escuché estornudar el otro día en un partido y eres mi ídolo ya. Bueno, el problema es que encima no fui yo. ¡No lo dijo, además! El problema no fui yo. Encima, mentiroso. Encima, mentiroso el que lo dijo, ¿viste? Sí. Madre mía, lo que faltaba. Bueno. Es caneta Juanfra, por cierto. Tenía tres pelos del bigote. El micrófono iba a decir que era yo. Déjate de rogar. ¡Vamos! Yo tampoco, que yo estaba hablando. Hasta ahora que yo sepa no puedo estornudar y hablar al mismo tiempo. Ahí está Granero. Granero, círculo central para Xavi Alonso. Abre a la derecha. Balón para Pedro León. Sánchez Alcambol Madrid. Ya se mete Arbeloa por dentro. Ahí está el lateral subiendo el espacio. Arbeloa quiere ponerla. Le sale Ríos. Buena cobertura de Ríos. Sacará de banda el Madrid. Trabaja el chico ese. Madre mía de correr. Eso que es pequeño. Estamos hablando. Viene Granero. Esa me la voy a ahorrar. Granero. Primer palo. Otra vez Sosa. Despeja Pacheco. Balón que manda al cielo. Viene a pelear la Ramos. Ramos de cabeza abre a la izquierda para Marcelo. Y Marcelo otra vez para Ramos. Se están metiendo muy atrás, Antonio. Se está metiendo demasiado atrás ya Peñarol. Tardo o temprano en un balón lateral desde las bandas va a llegar un rebate de gol. Es que es muy difícil aguantar tanto tiempo. Sobre todo ya están atrás. Pedro León mete la rusca. No hay nadie al segundo palo. El segundo corner de Aguirre Garay que concede porque llegaba ya el segundo palo Di María. Sacará el Madrid. En la primera parte estaban defendiendo casi siempre fuera del área. Y ahora ya están cada vez más metidos. No exige, ¿no, Quique? Poco a poco hay que estar prácticamente todos en el terreno del juego. Di María, Di María encaraba. Bien, le metió la bota ahora Pacheco con ayuda sobre Aguirre Garay. Otra vez el curo que va para Cristiano. Era esto ya no. Cristiano mete el centro. Al final, segundo palo. No controla Carballo. Viene Pedro León sobre la línea casi. Pedro León delante ahora de Rodríguez. Pedro León quiere ponerla. Retrasa el cuero. Ahora la pone con Zuda. Carballo la mata a Ramos. Ramos de la frontal. Ramos abre a la izquierda que viene abierto ahí para Cristiano. Quiso hacer el regate habitual de arrastrar con una y dice con otra. Y no le salió. Se le fue. Suprimiendo demasiado a los jugadores del Peñalón. Yo creo que han pegado un bajón físico. Están ahí calentando cuatro futbolistas. Pacheco está extenuado. Que no llevan ningún partido entero completo importante. Y yo creo que el técnico lo que quiere es también con este que es el equipo titular. Darle por lo menos una hora larga de partido. Ya la llevan la hora. Hay algunos jugadores que ya están sufriendo una manera de parar el ritmo al Real Madrid. En este segundo tiempo se quieren sacar algo positivo. Vaya codazo le ha metido Sosa. Puff, al Sergio. Es poco a poco y haciendo el cambio. ¿Sabes lo que digo? Tres, cinco minutos, un cambio y va parando el ritmo. La bola es para Granero. Granero atrás para Xavi Alonso. Sigue el empate a cero. Ahí está jugando la Carballo para Arbeloa. Se mueve ya entre líneas. Intenta buscar a recibir la pelota a Cananero. Toca atrás Pedro León. Otra vez para Carballo. Carballo con Xavi Alonso. Alonso para Ramos. Empieza a cerrar un poquito el Madrid, como dice Ortego. Al Peñarol. Di María arrastra, lanza el yo-yo. Se lleva la pelota a Encana. Y al final se le tiró Sosa encima. O Di María encima de Sosa. Pero hay falta a favor del Madrid. Sí. Ha hecho mucho Di María por... El recorte es precioso. Sosa se está riendo porque aquí... Mira, esto es muy bonito. Uy, qué bien. Pero aquí llega tarde Sosa y se deja caer. Hemos cogido en el carrito Di María. Uf, qué rápido. Yo-yo. La enseña y la esconde. Bueno, pues vamos a ver la falta. Está Cristiano. Está también Pedro, ¿no? Pedro con diestra. No es Granero. Granero y Cristiano están, ¿no? Sí. Oye, Granero y Cristiano. Palmas en el Bernabéu. Abre las piernas. Ahí está el ritual habitual de Cristiano Ronaldo. El instante en el que se para el tiempo para el luso. Y para el estadio cuando va a chutar. Difícil ir ahí. Le pega a Cristiano. Uy, se tiró en plancha. Ramos no llegó. Balón directamente fuera. Menos más que no te golpeó el balón. Sí. Sergio, porque la cintita iba a volar. La cintita. Le voló. Le voló el palo izquierdo fuerte. Y claro, ha salido May. Un poquito, fíjate. Uno que tiene una ambición. Eso es feo. Parece que se abre y luego sigue recta. O sea, se abre no. Se cierra hacia la portería, pero hace la curva. Y luego ya va recta. Sergio Ruyéndose. Ahí vamos en el banquillo con Van der Barck. Que se había puesto también atrás. Dúdek en primer plano. Pelota para Ramos. Ahí ha hecho falta sobre Stoyanov, que cayó. Pues es un mensaje. Si Drenthe y Van der Barck no juegan hoy. Un mensaje directo. Ya la temporada pasada hablamos de mensaje directo. Pues son los únicos, junto a Dúdek, que desde el primer momento de partida se han puesto en la primera fila del banquillo. Que todos los demás están detrás. Saben ya, como ha dicho Valdano al principio en la sexta, que ellos y Drenthe saben quién va a salir. Fíjate. La cara de Drenthe lo dice todo. Ellos saben que van a salir, que falta simplemente el destino. Bueno, pues esta es la otra cara también, ¿no? De los fichajes, ¿no? Los que entran y los que se van. Esto ya no pica la pelota. Segundo palo. Sosa, gol. Fuera de juego. Fuera de juego. Levantó el banderín en el asistente. Está invalidado. No vale. Pues dos goles anulados hoy. Sí, en la misma portería, además. Primera parte ahí en el Real Madrid. Y en la segunda. A ver, a ver, a ver. Sí, está. Sí, sí. Es el último hombre que ven al fondo. Adelantado. Es el hombre más adelantado. Es el que cabecea y está en fuera de juego. Sí, sí. Di María va a encarar. Di María, los dos lo eran, así que ha acertado perfectamente Ramiro Domínguez. Ojo que tocó el propio Sosa. Y el otro Sosa, Sebastián, evita el córner. Balón otra vez para Peñarol. Ahí recupera Di María. Se tiró sobre aquí Reganay. Recupera Sosa. Aguanta Sosa. Viene Benzema. Bien Di María en cara. Di María está Cristiano. Di María recorta. Se le quedó la de diestra. El nuevo recorte. Di María, qué golazo. Qué golazo. Gol, 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 gol. Gol. Del Real Madrid, el Ángel Di María. Marca el argentino. Recorta para adentro, recorta para afuera, recorta para adentro, recorta para afuera. Con zurda marca en el Bernabéu. Real Madrid 1, Peñarol 0. Estaba al caer, estaba al caer y la acción individual es preciosa. Si la firma Messi, está este gol dando la vuelta al mundo, pero él ha hecho todo lo que puede hacer Messi con el balón. Y sobre todo basándose en la pierna izquierda. Todo el rato, seguramente, sale para afuera. Mira, mira. Ahí, para adentro. Para afuera. Y chuta. No es Messi, pero vamos a ver este gol también, muchas veces. Sí, 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 sí. Lo digo yo. El gol es precioso. Muy bien. Y aprovechando un error garrafal, un cansancio físico de Sosa, que roban el balón. Demasiados minutos. El entrenador lo roba, pero muy bien. La definición es perfecta. Benzema es el que ayuda a Di María a robar el balón. Sí. A la recuperación del balón. Y Cristiano ocupa el espacio de Benzema arriba de nueve. Y está esperando a que Di María le pueda dar el balón si quiere. Es bueno que el amago se mete para adentro, luego recorta para afuera y para su pierna buena es cuando acaba chutando. O sea que aparte de la preciosa ejecución del gol, de la estética, el gol ha tenido recuperación de balón, movimiento de Cristiano al área para que el compañero pueda asistirle y luego la propia definición de Di María. Bueno pues, balón para Ramos. Ramos con Di María. Di María controla arrastrando. Está entonado, está enchufado. Combina con Cristiano, vienen los dos rápidos. Ahí está Cristiano, peina de cabeza. No llega a Benzema. Recupera a Rodríguez. Rodríguez toca para Pacheco. Pacheco de espaldas. Balón para Ríos. Ríos a la derecha para Aguirre Garay. Si ofrece esto ya no. Toca más atrás. Deja pasar al coba y Sebastián le pega arriba directamente a Sebastián Sosa. Mete la cabeza granero delante del otro Sosa. Recupera Cristiano. Toca para Di María. Otra vez Cristiano arrastra bien. Esto ya no. Duelo de rápidos. Al final Alcoba metió la pierna. Recupera Ramos para el Madrid. Fíjate la competencia además ahí en esa línea de media punta que decimos. Que como los jugadores están picados y cuando aprovechan los minutos que tienen buscan la acción individual para lucir incluso más. Canales, Osil, Cristiano Ronaldo, Di María. Ojo a la pelota para Benzema fuera de juego. Y Pedro León. Pedro León y el propio Van der Bar. Sí, sí, porque Benzema es el hombre que por desgracia para él tiene que salir porque no ha llegado este año y porque es un hombre que en el mercado yo creo que tiene posibilidades el Madrid de hacer caja. Bueno, primer cambio de Peñarol. Entra Corujo, se marcha Domingo, nuevo fichaje este año del equipo uruguayo. Mientras que el Madrid va a hacer el séptimo cambio, uno obligado por la lesión de Gago. Va a entrar el canterano Juanfran. Recordemos que ha estado también en varios partidos junto a Morata, también Alex. Ha metido varios jugadores de la cantera Mourinho durante la pretemporada. Sí. Nacho. Ocho. El propio Adán, ¿no? Portero. Bueno, ahí está la pelota para el recién incorporado. Ahí está Corujo. Corujo, viene ya esto ya. No, falta a favor de Peñarol. Ni un riesgo con los que se van a ir, ¿eh? Lo estaba pensando ahora. Sale antes Juanfran que Van der Bar o que Trent. Al final los mensajes se mandan no solo a los jugadores de prensa. Aparte que es un riesgo. Es un riesgo hacer jugar a un jugador que está a punto de salir en 48 horas. Cualquier lesión, una torcera de tobillo, un tironcito, una contractura, te deja fuera del mercado hasta en enero. Se colaron hasta la línea de fondo entre Aguirre Garay y el propio Corujo. Quedó sin espacio para poder meter ese balón. Sacará y queda. Se marcha Marcelo. Entonces que vendrá Arbeloa a la izquierda y Juanfran a la derecha. Ahora acá se viene de Arbeloa para la banda izquierda y Juanfran que le está utilizando más Mourinho como lateral que por delante. Bueno, por la pelota que va para el Real Madrid. Ahí está Granero. Granero ocupando el lugar de Gago que ha estado ocho minutos en el campo, ¿no? Estar pendiente y ojalá sea ese problema de guince que preveemos que es lo menor que le puede ocurrir. Porque fíjate el movimiento cuando le hizo el doctor y lo rápido que él se quejó y algo ahí de inestabilidad a la vista. Le hizo la de Garay en Muni, ¿no? En Muni, sí. Le hizo primero una exploración para ver si estaba, como dice Kiko, laxa, estaba suelta la articulación. Pero vaya racha el Madrid con las lesiones, ¿eh? Una pena el chaval. Pepe, Garay, Albiol. Pepe, Garay, Albiol, Kaká, Diarrá. Kaká, Diarrá. Gago ahora. Y sigue calentando Van der Bar. Susana. Y en esa banda con un compañero también, ¿no? Hay dos del Madrid. Sí, 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 con Mateos. Bueno, salta otro jugador de Peñaró para la calentada. Ya son tres, pero va a poner la bola ya en juego Pacheco. Granero se coloca cerca del piquito del área para observar un poquito ahí el primer balón. Ahí está Pacheco. Cinco rematadores junto a la frontal. Todo el Madrid defendiendo. Todos en zona. Con un hombre más adelantado que es Pedro León. La pone Pacheco como una rosca. Metió en los puños Sikker. Al final queda medio muerta. Balón otra vez que va para Granero. Granero para Benzema. Corre arriba. Intenta recibir la bola Pedro León. Benzema salva el cuero para Granero. Ahí se mueve el Madrid. Está Cristiano. Cristiano parece un ataque de Rupi. Balón otra vez a la derecha. Avanza. Quiere encarar. Ahí está el recién incorporado. Viene Juanfran. Balón el rechace para Juanfran. En la frontal tiene buen disparo. Juanfran se acerca. Juanfran línea de fondo. Casi. Cae Juanfran. Falta. Había salido como decía Antonio. Cinco o seis jugadores de Real Madrid. Entre ellos Ricardo Carvallo. Que era el hombre que entraba doblando por detrás a Juanfran. Movilidad absoluta. Casi en las contras. Porque todos están atrás. Los primeros cinco que lleguen. Eso es. Para arriba. Los cinco que más corran son los que llegan. Llaman Mateos. Ahí está Mateos. Sí. Por lo que decía Ortego. Otro que entra atrás que Van der Waal. Sí. Pero ya que le tenga calentando. Me ha roto un poquito los esquemas. Es un trabajo. Ponernos en lo difícil. Sí. Y bueno. Y también que. Entre otras cosas. Eso es lo menos importante. Y David Mateos. Un jugador que quiere el Racing a toda costa. Por cierto. Susana. A Van der Waal le ha aplaudido. Le agrada cuando ha salido a calentar. Es que es un jugador querido. Muy querido en el Santiago Bernabéu. Lo que pasa es que claro. Se ha quedado sin sitio. Ahí está Sosa de cabeza. La baja Granero. Granero. Toca la pelota para Ramos. Presiona arriba. Esto ya no. Ramos suelta. Le dejó regalito. Esto ya no. Juega Pedro León en campo de control. Y ya se mueve en Cristiano Benzema. Espacio también Di María. Cuatro atacan. Sube también Arbeló. Ya son cinco del Madrid. Sacará de esquina. Porque la echó fuera Rodríguez. Mateo. Y Van der Waal devuelve el aplauso. Decía Susana que Mateo le quiere el Racing. Porque Portugal le conoce bien de la cantera del Madrid. Sí, sí, sí. Bueno, pues la pelota que va otra vez para Juanfran. Juega con Pedro León. Venía Damien Di María. Al cuero que va para Juanfran. Recupera la pelota Peñarola. Y está Sollano. Se le mete por medio a Ramos. Ramos en la ayuda sobre Sollano. Quizá hubo falta del Camero. También estaba metido en la jugada Martinucho. Juega la pelota. Juanfran toca a la derecha. Ahí aparece Pedro León. Quiere colgarla. Se le echó encima el lateral. Albín sacará el Madrid de esquina. Impecable el partido una vez más. Sergio Ramos en la posición de central. Se va Carvalho. Otro de los nuevos fichajes se marcha del Bernabéu. Carvalho. ¡Increíble Carvalho! Bueno, pues prácticamente han entrado Salvo Casillas, Ramos, Cristiano y Xavi Alonso. El resto del equipo ha cambiado. Todos, sí, sí. Siete jugadores, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Queda poco. Ahí la pone primer palo. Mete la cabeza atrás en la ayuda. Ríos, el medio centro. Cuyo recorrido nos está encantando. Ha subido solo cuatro hombres al remate, Antonio. Sí, en el madrioso. Sí. Mete el cambio de frente buscando a Benzema. Anticipa perfecto ahora Corujo. La baja para Aguirre Garay. Para Sebastián Sosa corría Benzema. A Benzema que se le ve hoy menos activo que el día del Hércules. Y también salió para jugar algunos minutos. 45 minutos. 45 minutos, sí. Marcó dos goles en la segunda parte. Ahí viene, se zafó bien. Avanza, se quiere marchar. Martinuccio. Martinuccio. Otra vez vuelve a intentar algo sobre Mateos. Le sale también el encuentro. Arbeloa. Martinuccio se cuela. Qué balón para Corujo. El rechace al Benzema también. Esto ya no va a recuperar la pelota Granero. Granero la pone arriba. Intenta correr Di María por el cuero. Di María va a llegar. No, llegó antes. Al final, Alcoba desde el suelo. Sacará el Madrid de banda. No van del bar, seguramente le dieron un minutito. ¿Qué le decían? Ahí está el gesto de Carvallo común. Y ahí Mourinho se ha acercado a la banda para que pintara Di María en ese balón dividido. Quedan 13 para el final, más lo que quiere añadir Ramírez Domínguez. Les recuerdo también, este fin de semana arranca la liga. El lunes, mejor dicho, a las 10. Pero la liga arranca con minutos y resultado también a las 6 y media el domingo. La Fórmula 1 que vuelve. Ojo Alonso en la remontada. Seguimos ahí al lado del piloto asturiano de la estudiaría Ferrari. Por supuesto también del Gersuari, de La Rosa, de los Hispania. Pero Alonso se juega también estar ahí arriba. Quedan 7 finales. La Fórmula 1 en la sexta. Minuto y resultado el domingo a las 6 y media. El Atlético de María Sporting. Primer partido que verá en la sexta. Primera jornada para los dos en el Calderón. Lunes a las 10 de la noche. Y también este fin de semana el Mundo Basket de Turquía en la sexta. Estados Unidos y España el fin de semana. Y en marca televisión que se estrena, que arranca, que nace este fin de semana. Todo este Mundo Basket. Jugadores como Garbajosa, Llull o Reyes están aquí también en el Bernabéu. Rico, ¿cómo te lo vas a pasar en marca? Marca televisión. Lo vamos a pasar todo. El amante al deporte. Van a tener ahí un canal para estar las 24 horas viendo de todo. Enganchado. Ahí juega la pelota arriba. Quiere meter para Cristiano. Cristiano va a encarar. Cristiano al que le sale Ríos. Le persigue con su sombra. Toca para Di María. Di María delante de Aguirre Garay. Di María le da un poquito de unos metros a Aguirre Garay. Ahí viene Di María. La pone. La rosca al final. Se quedó corta, cortó Alcoba. Se tiró Corujo delante de Arbeló. Sacará el propio jugador canterano del Madrid. Balón para Granero. Granero pone la rosca. Buscaba Pedro León. El rechace de Albín. Directamente fuera. Sacará de esquina el Madrid. De balón que cuando está desde aquí arriba, desde lejos, no sabe muchas veces cómo le golpea. Si es Granero, el propio Pedro León. Le pegan de la misma manera y los dos igual de él. Segundo cambio del Peñarol. Se marcha Stoyanov. Entra Collazo. El mejor. Stoyanov. Todavía 27 años. Fíjate que era algo mayor. Y el mejor de Peñarol en el día de hoy. Lo que ha corrido este hombre. Aparte complicando. En sentido y desbordando. Encarando. Muy bien. Siempre dibujando el uno contra uno. Y ayudando atrás. Primer palo. Mete la cabeza atrás Ríos. Pacheco. Pacheco deja para el recién incorporado. Ahí está Collazo. Collazo arranca. La pone arriba en profundidad. No va a llegar Martinucci. Y la pelota que se pierde sacará el Madrid. De la poca gente que ahora acompañaba. Pacheco da un taconazo. Y prácticamente casi se queda ahí. Sin poder subir dos metros. Muy muy cansado algunos jugadores de Peñarol. Y tirando sobre todo de oficio. A la hora de juntar líneas. Dejar poco espacio. Y sobre todo que vayan transcurriendo los minutos. Son pocas las posibilidades que tiene. A no ser que sea una jugada de balón parado. De marcar. Porque el cansancio no se vella mucho. Lejísimos. Lejísimos ahora ya del área del Real Madrid. Ramos. Ramos para Xavi Alonso. Alonso. O la pelota en el campo del Real Madrid. A la izquierda en campo propio. Juega para Arbeloa. Ahora lateral zurdo. Con los nuevos cambios que ha introducido Mourinho. Hasta siete en el partido. Ahí la pone arriba Ramos. Ramos buscando a Cristiano. Va directa para Alcoba. Que mete la cabeza. Y se la pone en cortito. Para Collazo. Collazo quería buscar arriba Pacheco. Ha recuperado Granero. Granero retrasa. Balón otra vez para Mateos. Mateos en corto. Viene Granero. También está Xavi Alonso con Granero. También puede ser una rivalidad para Granero. Jugando de volante al lado de Xavi Alonso. Y lo comentabas tú el otro día. El día de Alicante. Y bueno. Lleva ahora dos partidos seguidos. Que por las circunstancias está jugando en esa posición. Quizá. Tú lo comentabas. A lo mejor tiene más hueco ahí. Que más arriba. Que más arriba. Donde ahora el overbooking es absoluto. A mí me gusta más arriba. ¿A ti te gusta más? Sí, me gusta mucho. A mí también. Todo bien. Tiene buen desplazamiento con las dos piernas. Cuando Juan Banda no tiene tanto desborde ni regate. Porque no es un jugador muy rápido. Pero también desde ahí además puede llegar. Sí, porque él tiene buena visión de juego. Eso está claro. Para poder estar ahí constantemente. Sino que jugando y armando un poquito. Y sosteniendo el equipo. Para ese pase corto y para la salida del cuero. Para empezar a cocinar el fútbol del equipo. Puede luego. Sobre todo que no cree esa confusión que puede tener. Después de probar en tantas partes del campo. Es que muchas veces en banda derecha. Ya estamos hablando. Estamos hablando de que puede jugar ya en cuatro posiciones del equipo. En las dos bandas. En la media punta y en el medio centro. Y ya más siendo. Espérate. Di María Sosa. Dale, Guas. A Van der Bar. Bueno, pues a lo mejor le da los minutitos de despedida. Para que el Bernabéu le despida como se merece. Porque la verdad que siempre que ha jugado es un hombre que ha rendido. Un artista. Sí. En la clase. Y después un futbolista que en muchos momentos ha sabido asumir el rol. Y no lo hemos escuchado una palabra más alta que otra. Años pasados fue decisivo. Cuando desapareció Kaká del equipo por la lesión. Fue decisiva soportación. Ahí en la media. Yo recuerdo, por ejemplo, aquí en el Bernabéu. El partido de la remontada contra el Sevilla. Cada vez que jugó. Hay que decirlo. Dio muchísimas cosas más positivas que el brasileño. Ahí está. O mejor. Seguro. No hay ninguna discusión. Di María la pone. Estuvo muy bien. Además mantiene un nivel bastante regular durante todos los años. Aparte cae bien. La mirada, la reprensa hablando. Es un chaval que... Di María la pone. Al final sale Rodríguez con la bola en el corazón del área. Ya corría hacia ese espacio Pedro León. Ojo que se va Rodríguez arriba. Y eso que le veíamos fundido en una imagen anterior en el saque de esquina. Ahora vuelve. Ahí está el central volviendo a la guarida. En la boca del lobo. Ahora intenta encarar. Manda derecha Cristiano. Se va con la primera bicicleta. Ahí está Cristiano. Descarga para Granero. Granero. Chuta. Estirada ahora de Sebastián Sosa. El rechace para Di María. Se la robó Aguirre Garay. Di María abajo. Sacará de puerta Peñarol. Sebastián no le dio tiempo. El pegar el pasito. Y desde una posición quieta fue de la que se tiró. Mira que bien busca el palo derecho. Con efecto. Y pone una falta. Y lo ve. Salta desde la misma posición para hacer la parada. Bueno. Ovación para Cristiano Ronaldo. Que es el que se retira ahora. La verdad que veo el 7. Y todavía me cuesta muchísimo mirar al campo. Y no ver a Raúl. Por cierto. Muchas pancartas para el eterno capitán del Madrid. Al que se va a echar mucho de menos aquí por supuesto. Aunque sea el banquillo gritando. Entra Van der Waal. Por supuesto. Símbolo junto con Alfredo y Estefano. En el icono de la historia del Real Madrid. Ahí está Van der Waal con el 23. Y el 14 por ciento que lo luce. El 14 de Guti lo luce Xavier Alonso. Otro. Son dos números además que recuperan los propios jugadores. Porque Xavier Alonso ya hemos dicho que llevaba ese en el Liverpool. Y Cristiano el 7. En el United. Ahí está Ramos saltando con Sosa. La pelota que va arriba. Y llega Martín Uccio. Buen balón a la izquierda. Buena cobertura. Ahora buena ayuda. De Juan Franz. Se había colocado mal al principio. Y ha recuperado tremendo. Dos pelotas que ha tocado en este segundo tiempo el zurdo. Con qué calidad se fue aquí de Bordeaux. A cuatro. Muy fácil. Y ahora fíjate el paso interior. Dando la pausa y el tiempo oportuno para meterla a la espalda del chaval. En el Madrid han jugado todos. Menos Adán, Drente y Dudek. Bueno, pues la bola que va para Pacheco. En saque de esquina. Pierna derecha muy cerrada. Al final va a punto de penalti. Llegó a tocar Sosa. Pero no pudo conectar bien el cabezazo. Se marchó al línea de fondo. Ahí está el hielo. Hielo para Cristiano. Pues entre Algodón y Cristiano pensando en el partido del domingo en el uno-estadi. Descansó en el penúltimo, ¿no? Contra el Hércules. No viajó ni siquiera. Como tampoco sabe Alonso Iker y Ramos. Pero en este se ha pegado una buena parte todo el partido completo. Y se ha pegado una buena paliza porque la verdad que Cristiano no se esconde casi nunca. Siempre está ofreciéndose. Se le puede acusar, como Kiko muchas veces comenta, de que a veces quiere hacer el todo. De exceso. Nunca de defecto. Nunca de defecto. Porque además es que ya lo vimos en muchos partidos amistosos. También que hemos dado en la sexta, no solo oficiales. Es un jugador que se entrega al máximo, que mete la pierna. Para él no hay amistosos. Por cierto, que antes Susana hablaba de Raúl. Raúl, el hombre que ha apostado por Raúl ha sido Magath. El entrenador del Schalke 04. Y tiene problemas después de la derrota de Hamburgo Magath. Porque ha habido 2.500, 3.000 seguidores del Schalke que han pedido su dimisión. Mira, mira, mira. Van der Bar, Benzema. Cayó Benzema. Veréis, saque de puerta. Que han pedido la dimisión de Magath. 2.500, 3.000 seguidores. E incluso varios jugadores criticaron al técnico. Ahí vemos a Cristiano con lo de Magath. De todas formas, lo de Félix Magath, tanto en el estudio como en otros equipos en la Bundesliga. En Alemania, divide. O sea, sin pasiones y odios. O sea, no es... Yo no sé cómo entrena. Pero yo he visto un par de partidos del Schalke 04. Y yo me quedo flipado. Hay gente que le considera un genio. Hay gente que dice que... Con la defensa donde la pone. Pone con gente lenta, los dos centrales, caso de centro, el campo a la hora de achicar. Y yo no sé cómo trabaja y entrena. Pero es una locura cómo adelanta la defensa. Mira, mira quién entra. Te suena, ¿no? Diego Alonso. Sí, dale. Importante, ¿eh? Diego en el ascenso. En el ascenso del Atlético de Madrid, sí, señor. Yo que le había perdido la pista. Lo comentábamos en la previa. Creí que estuvo en China. Y al final vuelven a casa. Vuelven a casa. Ahí está. Ex de Atlético de Madrid. También de Valencia, de Málaga, si no me equivoco, ¿no? Llegó a estar también. Y ahí está el cuero. Arriba para el propio Diego Alonso. Se ha recuperado la pelota. Otra vez Arbelova juega para Di María. Di María. Qué bien, Pacheco. Pacheco la pone arriba y está Diego Alonso tirándole el desmarque de apoyo. Pues no era fuera de juego porque se había quedado Mateo. Se ha enganchado, ¿eh? Ahora que listo, ¿eh? Con un simple control de tacón. Ya se ha girado. Tiene todo el panorama. Y después hizo como que le iba a hacer la vaselina, ¿eh? A Casilla. Quería pase interior a Diego Alonso que lo hubiese dejado totalmente solo. Ese Sosa y ese Río. ¿Qué le pasa? Bueno, por la pelota. Ana Peñarol. Que aguanta muy bien. 41 y medio. Se lo ha tomado, además, no solo el entrenador porque apenas ha ejecutado cambios. Este es el tercero. Con un partido oficial y así han jugado los suyos, ¿eh? La pone Di María para Benzema. Picó la pelota. No llegó Benzema. Ese espacio recuperó al portero. Cuarto cambio. Ha entrado González también. González también, ¿no? Pues cuatro cambios. Pero que han llegado todos en la segunda parte y a cuentagotas, ¿eh? No de golpe, sino manteniendo el equipo bien armado. Ahí está la pelota para el propio Peñarol. Saca González, el recién incorporado que nos comenta Guas. Ya estamos en el equipo al completo. Ahí juega la pelota. Arriba. Mete el cuero. Xavi Alonso para Van der Bar. Benzema arrastra. Benzema. Fuera. Saque de puerta. Madre mía, ¿quién ha llegado el de siempre? El Guillermo Rodríguez este. Si no se le río, ¿no? Uno de los dos. El alto y el bajo. Mira, ahora están juntos y le saca unos 20 centímetros al otro. Un poco reproche, ¿eh? De la gente que ha venido hoy a animar a su Peñarol de Montevideo. Pueden estar orgullosos. Muy orgullosos. Tácticamente el equipo muy bien colocado, con mucho oficio. Sabiéndose inferiores, pero nunca volviendo la cara. Ahí está el cuero granero. Se tira abajo en el tackle. Recupera la pelota arriba. Viene otra vez Corufo. Quería recuperar la pelota Corufo, pero va a pasar por delante y directamente fuera. Sacará de banda el Madrid. Balón para Benzema. Benzema. Atrás con Ramos. Ramos en cortito para Granero. La pelota para Juanfran. Viene por dentro. Ahí está Van der Bar. Van der Bar. Pelota arriba. Viene Pedro León. Pedro León otra vez. Ahí está para Juanfran. En pico del área. Toca para Van der Bar. Y quería meter para Pedro León. Recupera la pelota. Peñarol la pone arriba. Diego Alonso está muy solo entre los dos centrales. Saltó bien ahora Ramos. Mateo guardó la espalda. Juega Xavi Alonso. La pone en la derecha. Viene Juanfran. Juanfran en cortito para Granero. Madrid busca el segundo. Ahí está Granero. Granero de momento no hay socios cerca. Por eso tiene que meterle envío para Di María, Kiko. Sí, el argentino que le va a venir muy bien el día del canto lo comentábamos, el gol. Y el de hoy en su estreno igual. Sobre todo para el tema de la confianza en la autoestima. Es muy importante el jugador que viene nuevo y con ese precio que se vayan desquitando poco a poco. Y nada mejor que marcando un gol en su estreno. Sí, que vayan amortizando un poco. Y más un gol como este. Yo creo que un gol como ese te hace soltarte más. Y bueno, soy capaz de hacerlo. Lo he hecho ya en mi primer partido en el Bernabéu. He hecho un gol como ese, pues voy a intentarlo. Y voy a jugar al fútbol porque evidentemente Di María es un jugador que tiene calidad dentro. Mira, Benzema quiere jugar de 9. Está más fijo, más estático que en otros partidos. Porque ahí le fue bien en el Rico Pérez contra el Hércules. Pero se nota que a él le gusta estar más en contacto con la pelota. Porque está desconectado. Sí, y se aburre. Y yo creo que hace gestos como diciendo, no me llega nunca, ¿no? Mientras que él necesita un poquito de chispa, ¿no, Kiko? Siempre lo ha comentado. En la Olimpí de Lyon juega Frey con total libertad. El problema es que si le gusta jugar de esa manera, no hay un cazagol y un 9 en esta plantilla. Ni Guay ni él. Son buenos delanteros. Ahí está Van der Bar. La pelota que va atrás. Y viene el propio Benzema a presionar. Sacó Corujo. Recupera Arbeloa. Arbeloa por dentro. La pone para Benzema. Karim se va. Ahí viene Di María. Se cruzó Di María. En el espacio del extremo zurdo. Viene Benzema. Recupera a Benzema. Quería arrastrar. Tuya mía. Se la da finalmente a Van der Bar. Van der Bar al suelo. Penalti. A Van der Bar. Y se ha hecho daño, Sebastián. Sosa. Pero hay penalti a favor del Madrid. Muchos rechates, muchos rebotes. Eso es lo que provoca a un equipo que ya está tan prometido. Perdona, Kiko. Ha buscado el balón Van der Bar. Y va a ser él el que lanza el penalti. Fíjate. Lo tira a la pared. Puede ser... Su último gol con el Real Madrid. Desde luego va a ser su último penalti. Bueno, pues viene Rafael Van der Bar. Provocó el penalti y él mismo lo va a tirar. Van der Bar. Sebastián Sosa. Van der Bar. Sebastián Sosa chuta. Van der Bar. Gol. Gol de Van der Bar. Que levanta los puños arriba. Suena despedida. Aparece partido homenaje. La celebración lo dice todo. Aplaude al público. Va por vosotros. Rafael Van der Bar. Marca de penalti. El que puede ser su último gol con la camiseta del Madrid. Y cómo le arropa a todo el equipo, ¿no? Con todos los jugadores uno por uno. Han ido a abrazarle a nadie. Le ha dicho... Deja aquí. Ha ido. Xavi Alonso se le ha acercado a él. Pero ni siquiera le ha quitado el balón. Le han dejado a... A la zurda de Rafa Van der Bar. Que marque el que puede ser su último gol con la Real Madrid. Y por primera vez Mourinho sentado en el banquillo. Y con gesto bastante serio, la verdad. ¿Con libreta o sin libreta? Sin libreta. Ahí estamos. Bueno, pues el cuero que va... Para González. Hizo falta Di María, pero en cualquier caso el saque de banda. No, hay falta. Va a ejecutar la falta ya Peñarol. Estamos fuera de tiempo ya. Quedan dos minutos. No hay tiempo de los 45 reglamentarios, pero sí dentro del descuento. Ahí viene la pelota arriba. ¡Qué codazo que viene, tío! Y lleva Alonso. Al chaval. Lleva Alonso con Mateo, ¿no? Sí. Ahí pegó un poquitín. El crío debería haber saltado abriendo también en los brazos para protegerse. Y después hay hueco para que Diego golpease. ¿Con qué te quedas, Ortego? Me quedo con los 10-15 primeros minutos y luego en la segunda parte cómo has sabido abrir bien el campo e ir madurando el triunfo, machacando mucho por las bandas. Entrada por las bandas y el gol. Yo me quedo con muchas dudas. Yo creo que al igual que toda la oficina, ha ganado con esos detalles de estello con un equipo que es superior al uruguayo que ha notado el segundo tipo. El esfuerzo, muy bien, perfecto Sergio Ramos ahí de nuevo de central. Muy bien, Xavi Alonso, para mí el faro de este equipo, espectacular. Chaval Canales mejor que Ozil. Las dudas de arriba, mira, de Benzema, que lo hemos visto hoy. Barbeló, para Pedro León, perdón, ahí está Benzema, Benzema. Metía el balón ahí al primer palo, pero llegó antes Rodríguez. Hemos visto como de nuevo ahí arriba, cabreado con el mundo, en una zona que no le gusta mucho, y destacar el golazo de Di María, que de cara al futuro, para seguir creciendo y ganando en confianza, le va a venir muy bien al argentino. Sí, porque Di María no ha sido de los más destacados en la pretemporada, Ortego. No, no, no ha tenido ritmo. Cuando ha jugado, además, ha probado con él Mourinho colocándole a la derecha. Hoy, de hecho, en el posible equipo titular para Mallorca no estaba en el once y, sin embargo, ha trabajado mucho y bien en la segunda mitad. Le ha demostrado Mourinho que puede estar en el once, eso es bueno, la competencia interna. Ahí está Van der Bar, Van der Bar, la va a poner de falta, muy cerrada, pasea por delante de los dos osos, directamente fuera. Se acabó el partido, ganó el Real Madrid 2-0 en su primer partido en el Bernabé Antos Ofición y el primer partido de José Mourinho en el banquillo local del Estadio Bernabéu.